Y este documental desenmascara varias cosas de los Estados Unidos Y todo comenzó con este reportero en los 90 que se llamaba Danny Casalero Presidente de Irán Que se estrelló en un helicóptero ¿Verdad? Y eso como que revolcó a todo el mundo Porque tú tienes a este pana Que nada, la aplicación ha hecho... Se fue bien lejos, ¿sí? 33 millones estuvo hasta que pasó este revolú 33 millones de usuarios estuvo hasta que pasó este revolú Exacto Y papi, el mercadeo es un vacilón, cabrón Yo me empecé a reír porque decía algo como que Love, qué sé yo, algo de affair Have an affair Love is, qué sé yo Como que el amor es aburrido Ah, tengo un affair La mierda es que el mercadeo que hace en todo el revolú Dímelo, corillo, aquí visto el comerado Fichek del podcast de hoy Andamos con la gorrita WR Papillo, esta no la tienes tú La camisita bien playerita De playero, no la tiene Los majoncitos anchos y las... Bad Bunny, que no son Bad Bunny De fragancia La Tafa Kawa Bestia Dime lo que hay vigente Las fichas de hoy Normal, simple Camisa negra ¿Qué tengo? ¿Qué tengo puesto? Camisa negra, normal, básica Los calguitos jogger de... No sé Brownsito, las croquis La gorrita de tu sabes Doble R Brownsito, tu sabes que es hermoso Como le gusta a tu baby Normal, eso es todo, eso es todo Tú sabes Dímelo, corillo, Fichek, ya ustedes saben Las gorras más duras, doble R Mira, pa, cachan los códigos Pa, ya tú sabes Mira, tenemos aquí Si viene a ver de Sander Es bueno, mira La verdadera, bichota Más nada Ah, pero hace frío Porque tengo hielo Mira Perre Perre Era Sotihuache Perre Puñeta Tú sabes La perre No la del beat Tú sabes Los cortos Y en los pies Tenemos la uno Las black toes Algo light Algo sencillo Y de fragancia Ni me acuerdo Señoras y señores Estamos en vivo Y a todo color Tiros pa'l diablo Tiros pa'l maldito diablo Tirate los otros tiros Que no hicimos podcast La vez pasada Otra vez Otra vez Tiros pa'l diablo ¡Nieta! La Trinidad está de regreso El mejor podcast Está de regreso El que los tiene haciendo copy-paste Ustedes saben Tú sabes Yo me pongo esto Y yo me convierto En el Spider-Man negro Papi Soportable Tú sabes No van a ser ustedes Gordito No van a ser ustedes Ustedes no tienen la fórmula No somos pinas Pero no tienen la fórmula Tú me entiendes Era Este No venga 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 El chistecito Tío Tengo que alcoholizarme Para esto Mira este Gorillo Estamos grabando esto Hoy 26 de mayo Activo dominguito Ustedes ya saben Fin de semana largo Para mucho Así que disfruten Beban con responsabilidad Y nada Otro podcast Otro palo más Si vas a beber Pasa la llave Exacto Exacto ¿Para qué? ¿La llave para qué? Eh papi Eso está Oh 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 Eso está muy común Por ahí No digas Pasa la llave ¿Cuándo? ¿Dónde la agarraste? ¿Dónde la comiste? A diario Que vienen haciendo juega Dios A ver las pupilas bien dilatadas Mira Pero también Esa ayuda también Jajaja A que despegue Ay lo gorillo Mira El tranquete Eh ya tú sabes Se me trancó la mandíbula Para rascarse el tabique Para Para Molderse la oreja Eh Y no son my Tyson Tú sabes Mira este Eh llegada Llegada Corígale Si bebes no guíes entonces Porque Sí Mira Le pedimos un favor Como siempre gorillo Para mantener las luces prendidas Dale like Suscríbete Que muchos cabrón No están suscritos Así que Ya saben Ese es el favor Que les pedimos Rapidito Espera por favor Por favor Tú sabes Siempre nos insultamos Diciendo Eh 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 Suscríbete Mira mira Te debo decir esta vez Por favor Suscríbete brother No te cuesta nada No es tan difícil Normal Suscríbete Rapidito El auspicio del podcast de hoy Ustedes ya saben Exotic Watches PR La mejor joyería que hay por ahí en PR Meradina a todo el mundo Alante Estamos hablando de que yo me pongo la cadena Y tengo un frío cabrón Estamos hablando que no sé cómo actuar ¿Tú me entiendes? Así que Comunícate con ellos En sus redes sociales Instagram Sotic Watches PR Lo tenemos aquí en la descripción Dale para allá Ellos te van a juzgar Con cuanta joyería tú quieras Reloj Sochiquita De todo cabrón De todo De todo De todo Así que Dele un payacorillo Tienen un par de pulseritas ahí Para ver que se ven bien Baya cosas Ponte adelante rapidito Y un saludo especial A los de RR Clothing Mira era Que nos enviaron la grasa Doble R Papi Doble R Clothing En verdad que aquí no hay más nada que buscar Las mejores gorras que hay por ahí Esto es calidad Se ve cabrón Mira era Si pa Es calidad de verdad Es navbar Trucker hat Exacto Un par de gorras ya de ellos Y cabrón Ninguna se me ha doblado No Se me ha de esto Chau Chris Tú sabes que este plástico Como que se Como que se ablanda Exacto Papi La mía todavía está dura Y que no todos los trucker hats Se ven bien en uno Porque la forma Sácatelo a la boca Eh ya tú sabes Así que mira En la descripción También vamos a dejar El Instagram de ellos Y la página web Para que si quieres Escapear las gorritas Es local PR Ellos hacen envíos Súper cabrones En verdad En verdad Tampillas Tampillas No voy a mentir No voy a mentir No voy a mentir Mi amor Ey Y por ahí viene también Un P.O. Box Que vamos a abrir pronto Para que si nos quieren enviar cosas Este Nosotros Si nos gusta Pues le damos un shout out Este Nos pueden enviarle todo Ropa Cosa Arte Lo que sea Lo que sea En verdad No envíen pantyjusa Ey 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 Exacto Ay Y ya ustedes saben Que tenemos producción Alex El más duro detrás De las cámaras Puñeta Ey 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 Tú sabes Cuba Guatemala en la casa Puñeta Activo Puro chapí Ey ey Qué bolaceres Así que nada Corillo Antes de pasar A las donaciones Quiero hablar de mi viaje A Orlando Súper cabrón El concierto Bad Bunny No falló Y mira Que te digo Que no trajo a nadie Yo pensé Que iban a ver Los invitados De los invitados Pero Chimmy Nadie No Chimmy fue el viernes Nosotros fuimos el sábado Nadie Se lo cogió Se lo cogió a pecho Estos son para los fanáticos Míos de verdad Pero dio un buen show O sea que cantó a chopalos Con cojones Muy bien Este Tremendo espectáculo La tarima Todo Las asintos de nosotros Que hacía Yo estábamos bien ahí Porque papi Los que agarraron abajo Con ese trepa En la hostia Esa que da vuelta Ahí están jodidos Se les jodieron Ey Se ve los pies Entiendes Pero lo cabrón fue Que la gente Que nos reconoció Que me reconoció Fue como Que una cantidad Obviamente Eran muchos chamaquitos Pero que también Papi Un doncito Vino de mi ¿Me entiendes? Sí Un doncito ahí De que yo dije Ah diablo Has hecho tu programa Que es cierto Y muchos chamaquitos Yo sé que Obviamente hay más gente Tú sabes cuando tú Puedes sentir la mirada Que ellos como que Y es un orgullo Como que Mil veces Ah No sé quién es Pero no voy a ver dónde Eso lo sentí muchas veces Que como que te dan esa mirada Y eso Tampoco es obligado No, yo sé Yo sé Tampoco No eres tu hijo Que yo tranquilo No, yo sé Pero yo Si yo reconozco a alguien Que yo Consumo su contenido Vende él Mira papi Que es la que hay Estás duro en el contenido Este Pero tú sientes esa de esto Como que Esa mirada Y está cool Sí, es verdad Cabrón Si me vas a estar mirando Saluda Exacto Por lo menos Haz más así de lejos Como que Que es la que hay Pero cabrón No te me quedé Había uno que me tripió Porque estaba preguntando Teníamos una gasolina Y qué sé yo Estaba preguntando Y nosotros le dijimos Ah mira si esto Pero tienes que dejar el vaso Porque son bien estrictos Y ahora pues dale gracias Y al rato el vira Cabrón Tú eres el del Poca Yo como que Reconocí que si A ti buscó Y todo Y odiaba Lleva tu el vaso Lleva tu el vaso Lleva tu el vaso Lleva tu sabes Papi Pero no El cariño de verdad Estuvo hija puta En verdad Me quedé Orlando yo creo que Eso es uno de esos sitios Que nos consumen bien cabrón Florida en general Que están ahí Es que imagínate papi El meollo de culturas Que hay allí latinas Cabrón Cubanos por todos lados Parameños Venezolanos Venezolanos Coromianos Yo digo Yo digo La próxima vez que vayan Viva Urbana por Orlando Miami Esa área Nosotros tenemos que ir Sí Ellos lo hacen todos los años Sí Pero tenemos que ir No es la hora No es la hora En verano El vivir urbano Hay que hacerlo Yo creo que ya eso pasó Ya pasó No yo creo que ahora Ahora es que es el de Orlando Es verdad Es lo que te digo Que yo creo que es pronto Es verano Porque fue para junio Que yo fui cuando Yo me escapo Yo me escapo Eso es cuestión De un jueves para un lunes Eso es como un jueves De un jueves para lunes Más o menos Sí Creo que esa corre Fin de semana Algo Algo Así que nada Saludos a todos los que Me pararon Se tomaron fotos Dijeron que consume el contenido De verdad Ustedes son las bestias Nada Vamos rapidito a las donaciones Que como nos tuvimos La semana pasada Pues hay dos o tres por ahí Rulay Víctor ¿Qué nos enviaron? Esta viene Puñera me di Esta viene De Caroline J.K Envío 1.99 Dice Felicidades por los 100k ¿Saben que se lo merecen? Estoy aquí desde episodio 100 Y saben que han hecho algo especial Siempre pendiente los miércoles Para escucharlo Sigan rompiéndola Y es mi primera donación Saludos desde Panamá Panamá en la casa Varios me reconocieron de Panamá Así que un saludo allí Rapidito Y a ojo Ok Esta viene de Gamaliel Ramos Envió 5 dólares Y dice Tiros pa'l diablo Corillo Reportándome nuevamente Muchas felicidades por los 100k Ñeta Sigan creciendo Y rompiendo Y si Udkiavik Es en Alaska En la puñeta Oye Nuevamente Esos triple A Ahora ¿Cómo? Tres días después Después de su podcast También andan dando detalles No sean tan copy-paste Y dejen la lactaera Esos podcast de pacotilla Con suscriptores comprados Si a nada Sigan dando Sigan dando cajeta A esa competencia Me tiré de pecho Y peleé la espalda El maldito Joker Dejando saber Por qué es el MVP Para el género Si les interesa Escuchar la primera canción De Don Omar En una producción discográfica Busquen Zona de combate Se creó En una disquera Naranjito A finales del 99 Principios del 2000 Un poco de historia Salud Y bendiciones Denme el campeón A que me guayen En el comentario anterior Nos guayamos todos Gorditos Olídate que de eso Vamos a hablar Estamos más atrás Que las bolas perros Hay que actualizarnos Esta viene de Yerma Envió 5 dólares Me encantan Bien merecido Papi Eric Modelando la cadera Lo traiste a la cadera Maldito Aquí tú De pecho De pecho Era Y si salvavidas Pero era Yerma Gracias Esta viene de Jeremy Díaz Martínez Envió 1.99 Desde Manatí 00674 Rompan cabrones ¿Quién cree que gane Edgar Berlanga O Canelo Habla en claro Sin fantasmeo Broky Ese es el boricua Berlanga Sí Sí Bueno El New York No, no Pero no digas eso Te das una historia Ahí flogallo Yo soy puertorriqueño Si vamos a hablar claro Canelo Por la experiencia Vite Porque Canelo Es Canelo Gordito Berlanga ya cogió Parlebofetadas Sí Me gustaría que obviamente Representaría a Chévere Y pues que gane Berlanga Pero Es Canelo cabrón Es Canelo No estamos hablando De cualquier pesca bicho Berlanga no va a hacer nada cabrón Si Coto no pudo Pero ok Ustedes piensan Ya que estamos en este tema Rapidito Que lo están Como que lo están forzando mucho Como a que se dé a todo cojón La pelea Por la roncaera Hace tiempo Ya hace tiempo Se está durando de forzar Esa pelea Como que Que tú tienes que hacer Para llamarle la atención A Canelo Hablar mierda de él Hablar mierda de él Eso es Cabrón Es que a muchos le gusta Hablar mierda de él ¿Tú crees? No cabrón No le da chance mucho A la gente que habla mierda de él Es como que Facharlo y cabrón Y lo hizo Los ridiculizos ahí Carlos se lo vaciló Sí Este Pero no Él siempre pelea con Y esa es la mierda Que siempre hablan mierda De él Acaba de pelear con Manuel Jaime Eso no es cualquier Bobolón Sí, sí, sí Es que yo lo que digo Que la gente siempre Busca la manera De hablar mierda Esos top atletas No importa quien tú seas ¿Sabes? Le van a buscar algo Hay que hacerlo Y a veces los mismos mexicanos Le tiran fango a él Y yo Espérate Espérate Este es de ustedes Gol O sea A mí tú nunca me cogiste Tirándole fango a Tito Ni a Cotto Ni al mismo Calderón Este Iván Calderón Pero sí a Berlanga Chicos Berlanga era mío Pero en qué momento ¿Eh? Berlanga del patio Pero en qué momento Yo le tiré fango Yo voy a Canelo Tranquilo, tranquilo No, no Yo le tiré fango No, no Yo no Se le tiré fango Cabrón Está bien Pero eso no tiene nada que ver Porque al final del día Papi Hay mucha gente que Nacieron allá Bueno Nacieron aquí Pero tienen mucha como que cultura También como quiera ¿Sabes? Él puede ser uno de ellos Nosotros no podemos Porque mi hermano nació en Nueva York Pero el Mel es lo más bórico a que hay Es el caco full En motora Esquima Tacoma con Aaron 28 Exacto Tacoma con Aaron 28 Eso es lo más caco que hay Gol ¿Sabes? O sea Eso es algo que es Un área gris Pero yo no le voy a dar Crédito o mérito a él ¿Me entiendes? Pero voy a Canelo Sí, yo también Zumba Este está bien de War Dog Envió 10 dólares Tiros para el diablo Puñeta Me cago en la madre Lucifer y los Illuminati Es vacilando Felicidades en los 100K Palabra mágica El único podcast Bueno De PR Los llevo Siguiendo hace un tiempo Puerto Riqueño Desde Wyoming De verdad que Sus podcasts ayudan Especialmente cuando Uno se siente homesick Un artista que obligado Se tienen que decir Que Se tiene Que decir Su slang Es Mickey Woo No te voy a mentir Mi amor Para mí Escuchar su podcast Consiste de recordar Canciones viejas O pegadas Darle pausa al podcast Escuchar las canciones Y volver al podcast Cuando las cantan Las canto con ustedes Aunque estén en el trabajo Eso da risa con cojones No le bajen Y digan lo que digan Anuel La canción bellaquita Es un palo By the way Los 10 dólares Son para navajas Para el cerquillo de Eric Y el bigote de Víctor Ahí está Raspate pa'l carajo Gracias por las naciones Este viene de Santiago Official Envió 2 dólares Y dice Felicidades por los 100K Primera vez que los veo Y me reí muchísimo Sigan rompiendo Y si le pueden mandar Un saludo a mi amigo Larry Cañonga Y a toda su familia Cañonga Saludos desde Augusta G.A. Saludos a la familia Que apellido cabrón Cañonga Larry Cañonga Eso parece Una banda de salsa Ranguina y la familia Presenta Salsol Eh cabrón Este mismo No papi Es lo mismo que recuerda Salsol Anyway Danny Bonilla Ve Envió 2 euros Y dice Que bola Mis aceres No vengo a marearlos De que yo soy De los suscriptores Más antiguos Y bla 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 Gracias Gracias Me los encontré De casualidad Hace 2 o 3 semanas Y dije Vamos a ver Que es la que hay Y papi Candela pura Si les digo Que son unos duros Sigan metiendo manos Así No le bajen Hasta me inspiran Algún día A crear lo mío Espero Se dé así Que Se dé Así Que Apoyando siempre Puñetas Un saludo De un cubano En España Saludo Gracias por eso Y la sinceridad Y eso de verdad Por eso estamos aquí Por estos comentarios Así Que Nos dejan saber Apoy claro La que hay Que le meta duro Este viene de Mflores 23 Envió 1.99 Dice Tiros Para el diablo Los miércoles Son pata abajo Mamahuevo Vivo en Los Ángeles Pero soy de El Salvador Los escucho desde 2022 Una pregunta Lleganos a escuchar El álbum de Casa de Leones Lleva fuego Lleva fuego Sigan partiendo Y es mentira A los Casa de Leones Es una parte De respeto Es cultural Es cultural Es parte De ser boricua Tienes que nacer Escuchando ese álbum Gordito Te vas no me dices nada ¿Qué pasa que Ya no te veo ¿Cuál es la otra? Hey baby No fue fácil Convencerte Me tomo como tres horas En sacarte una sonrisa De esa tristeza Que trae Hay un pari en casa La sala ¿Cuál es la otra? ¿Cuál es la otra? Welcome to my script No, no La otra es este Esto es perreo Con Jackie el máximo La otra era como que A veces pienso Que si no te hago Dime la verdad ¿Cuál es tu edad? Hey choré No te haga Diablo Cabrón No me hagas mal Hey Diablo Ejo 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 Diablo Ejo Aprovechalo Diablo Cabrón Cabrón Y yo no soy un papi Pero muevo mi cintura De lado a lado Y no te tengas miedo Sin verse Te atreves Aprovechalo Diablo cabrón Esa gente tiene en palo Este La de Trambo Fue un trambo Me arrepientes De tu maldad Dile a tu amiga La que estando confía La que anoche seguía Calentándome El concierto Sí Papi No la hemos escuchado Papi No la hemos escuchado Gracias por la donación La escuché Vamos a escucharlo otra vez hoy Exacto Esta viene de Nicky Heat 2002 Envido Dos euros Con cuarenta y nueve Whatever Sí Porque no sé si son centros Euros No Cuarenta y nueve Centimas Centavos No sé como ellos le dicen Tiros para el diablo Saludos desde España Los conocí por TikTok Y me gusta mucho su contenido Pero quisiera más contenido De teoría Y misterio Ya que soy una mujer Con mucha curiosidad Amo PR Soy española de nacimiento Y boricua de corazón Y ojalá tener Chavos algún día Y viajar a PR Los amo mucho Y sigan rompiendo Manifiéstalo Así que Saludos Saluditos a la madre de Patrick Este El 99% De las personas También le encantan las teorías O estamos tratando De mejorar en ese departamento Es que está fuerte Está fuerte Está fuerte De verdad No podemos fabricar teorías Exacto Gracias por la donación El Dairon Envió 199 Dice Que bola mi gente Felicidades por la placa Otra historia más Sobre enfermeras y asesinas Y vamos a tener trauma Con los hospitales Literal ¿Qué creen de esta boxeadora Papi? Papi le daba los puños Y no Ni gini Pero papi Cuando este cabrón Lo tocaba con limón Es que esa es la mierda Que tampoco Este no tiene Tanta pegada Que digamos Tiene un boxeo Que lo puede marear Pero cabrón Desde el principio Lo tenía Bueno es que también Ryan Isaiah Se conoce por pegada Que también es difícil Esa zurda está bien rápida Está bien difícil De legal ahí Si es verdad o no Porque cabrón Es verdad Es verdad Y siempre es el tiro ese El poncho ese de suerte Cabrón Que si te pilla Es el que te va a joder Pero son los iluminati Que ya tú sabes Ey Zumba Esta viene de Sage Dohan Cabrón Me cago en ti En el Has dado dos veces Ya ha hecho Es un dolor de oído Cabrón Dios Sage Dohan En el video 499 Dice Un poco tarde Pero felicidades Por el 100k Llevo como dos años Escuchándolo Y está cabrón Ver su éxito Estoy aprendiendo español Y ustedes me han ayudado Muchísimo De verdad Tener algo muy entretenido Que quiero escuchar Es importante Muchas gracias Y saludos Desde Michigan Michigan en la casa Brrr Está caliente Para allá arriba Sí pa Este Esta viene de Jay Hernández Envió 499 Dice Muchachones Felicidades por el podcast Lo sigo desde hace un año Y es mi primera vez Que me atrevo a escribir Ese viaje PR Estuvo full De todo Es mentira Saludos desde Sabana, Georgia Otro de Georgia Sí Y ya De R en la casa Eric la bestia Boston Celtics All the way Es mentira Es mentira Durísimo Si no han capeado el blog Corillo Delen para allá Que son palitos De lo que hicimos Parte 2 viene más Hijueputa Delen para allá Delen para allá Así que Vamos rapidito Gracias a todos los que donaron Eso fue lo último ahí Dos semanas ahí De donaciones Vamos a lo candente Así que Abroches el cinturón Yo voy a empezar rapidito Con esto Corillo Yo nunca he visto Un movimiento Tan hijeputa Como lo que es El movimiento Maripili Y la casa de papel Papel Mira yo La casa de los famosos Cuando yo te digo Que yo Siempre lo vi en las redes Todo el mundo Mira que diablo esta Patricia Que aquel Que Pepe Yo decía Que carajo Nunca me llamó la atención Porque es como Que es reality show Yo ni lo vi tampoco Pero papi eso En las redes Tenía todo el mundo Un chokehold Si cabrón Entonces gana Maripili Y la isla se paraliza Si pa Que yo dije Que Si pa Cabrón Que carajo Se llevaron presos A Ray Charlie Imagínate Se lo llevaron a arresto Imagínate Todo el mundo estaba diciendo Ese novotito callar Cabrón Que jodio show Cabrón literal Que jodio show Cabrón Yo tengo más chamos Que tú Hijueputa Yo soy millonario Ok Ok Bueno Para los que no están al tanto Que es la casa de los famosos Habla Víctor Pues es un show Como lo que era antes Big Brother Que llevan gente famosa A que se queden literalmente En una casa Y pues como es un reality Las cámaras siempre están prendidas Pues Los comentarios Las jodiendas Traen gente de distintas culturas So siempre hay un choque Siempre hay un revolú Siempre hay hablar de mierda Y pues Este año Le tocó a Mari Pili Para los que no saben Mari Pili Se llama María del Pilar Ella es una ¿Cómo tú la vas a poder describir a ella? Una cosa rara de Puerto Rico Empezó Empezó No te duerma Ella es empresaria En algún punto Ella hizo hasta música La mejor manera de ella es empresaria Ella es influencer Influencer empresaria Influencer empresaria Ella empezó en un show Que se llamaba No te duerma Bien famoso en Puerto Rico Siempre ha sido controversial Porque la vacilan Porque es media cerrada O sea Es media Brutonda Es como se tripean las rubias Acá en Estados Unidos Exacto Exacto Y entonces pues Ella es bien jíbara O sea No tiene mucho Mucho lecto Mucho diccionario Es que ella tampoco se ayuda Exacto Y entonces Ganó Ganó que no importa Y también es famosa Porque coge de pendejos A los machos O sea Los engatusa Está un tiempo casado Y le saca después chavo Roberto Alomar Es el El más famoso Si es una JLo Great value Anyway Cabrón Esa cabrona En Puerto Rico Nadie la quería Nadie cabrón Era la cherry De Puerto Rico Nadie era el vacilón El meme El meme Tú estabas fuera de contenido Vamos a sentir Un meme de Maripili Literal Eso es así Literal Y el apoyo Que le han dado a esta mujer Es increíble Cabrón Es increíble Por eso yo me quedé Cabrón Tú estabas viendo El San Juan Explotado Explotimovil Todo explotado Anuel Anuel Mandando mensajes Y que Hasta la muerte Maripili Sigue rompiendo Que eso cabrón Hasta Anuel Se engaña Bueno Es que Anuel Se engaña En cualquier marketing Que haya Pero Maripili Cabrón Eso es bueno Eso es bueno Paralizó la isla Que yo me quedé Claro Hasta Jojo Se llevó su pauta ¿Quién? Con la lambía Esa todo El hijo El hijo Que es otro también Que le hace un cojón De memes El Jojo ¿De quién es ese? ¿Eso es de Roberto? No sé yo cabrón Yo no sé Anyway Se dio ahí Ganó Ganó yo creo que 200 mil dólares Algo así 200 200 ¿Verdad? Que ya que Supuestamente ahora Abrir un gym Con esos chavos Pues ella estuvo Ella estuvo un tiempo En lo de bodybuilding Fisiculturismo Que entonces Pues se le ha dado Bastante Y para la edad Que tiene En verdad Está ready Todavía Ya yo creo Ya está picando Los 50 Algo así Está ready Todavía A mí el último meme Que yo me Ok Ustedes piensen El último meme De ella El último meme Que yo me acuerdo Que se fue en Viral Fue cuando ella Modeló en un balcón Ahí Que era un balcón Ajeno En Puerto Rico Ella se metió En un balcón Ahí En el Vio San Juan Como que A moderar Pero era la casa De alguien Cabrón Como que Ella se metió ahí Pues cabrón Tú sabes que Las casas En San Juan Vino Se metió En el balcón Los balconcitos Esos cerraditos En el Vio San Juan Y qué sé yo Pues ya se tiró Una foto ahí Modelando Y se fue en Viral Porque la dueña Salió No salió ahí Pero que Como que cabrón Esa no es tu casa Que tú vas a ir fronteando Eso fue lo último Que yo vi de ella Lo último es cabrón En el carro Los live que ella hacía En el carro Cuando le salían Los galillos Y a veces Cuando se tiraba A los videítos Que no se daba cuenta Y se le salió una teta O los videos de ejercicio Ella haciendo ejercicio Sí cabrón Esa tipa es un vacilo De verdad Esas son Esas son gente Lo que es ella y Soña Son Viven al máximo No 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 Pero Soña es recatada En cuestión de que Soña ya sabe Y está jodiendo Exacto Pero yo digo que Pégueme un vellón Esto es jodera Esta no Aquella es Que se trata de hacerla Más de esto Y le sale El juego por la culata Exacto Pero vive la vida Vive su vida ahí Sin cojones ¿Viste que tiene una página azul? ¿La Soña? Sí La OEF Hace rato Ya yo vi las nudes Ah Ah ya habló Dale Y ella dándose felpa ¿No te acuerdas? ¿No viste ese video? Que se fue en viral Y qué sé yo No No Yo lo doy La pregunta Tú le das Yo le doy A Cho no En verdad No No Claro Me quería poner La prueba ahí Y tú Y tú No No A Mari Pili Se lo da A Cho no Es que Es que JLo cabrón Me da porque Como que JLo está dura Pero en verdad Pero es que JLo A JLo Yo se lo doy Es que JLo Ha corrido Ha corrido Ha corrido Está bien Pero JLo se es bonita Maripili Parece un macho Maripili Parece un macho Cabrón Un eco cabrón Eso es porque Tú sabes Pero cuántas mujeres Tú no te has cogido Y no sabes Lo que ha pasado por ahí Exacto Es verdad Es verdad Ahí me cogiste Ahí me cogiste Carnal Ahí me cogiste Por lo menos Tú la ves casada Por dos o tres años Uno o dos años Que no tocó Bueno Que sepamos Un vacuum Ahí Un vacuum cabrón Ahí Coño Eso sería tú Sacaleche 3000 El Sacaleche 3000 Special Edition Qué cabrón Anyway Está duro ese movimiento En verdad Qué se puede hacer A mí lo que me encojona Que me da risa También en Puerto Rico Es que está bien Se le apoyó Bien cabrón A ella Bla 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 Es un show ¿Me entiendes? Y ahora está saliendo Todo el mundo Si vamos a apoyar A esta Vamos a apoyar A este Que está haciendo Esto Descansa Es algo de la De la televisión Para entretenimiento Exacto Es entretenimiento No todo el mundo Está metido en una oficina ¿Me entiendes? Viendo a este doctor Puerto riqueño Que creó una medicina Alguien carajo ¿Me entiendes? Como que está bien Vamos a apoyar Y qué sé yo Postea eso Pero no venga con el Ok ya apoyamos A esta loca Vamos a apoyar A esta Por Dios Ya he visto como Cuatro Fausas Yo he visto demasiado Cabrón Demasiado Y de verdad Aplaudo Cabrón Y aplaudo a todo Si lo vas a hacer bien Hazlo bien No importa quien sea No importa si eres Bad Bunny No importa si eres Juanita la del barrio Cabrón Si tú lo vas a hacer bien Hazlo bien Y te vamos a apoyar Pero Si es lo que está en el movimiento Pues está bien Pues ¿Qué puedes hacer? Pues montate en la ola No te Exacto La nota discolgante Yo quiero ser diferente Sí No cabrón Está bien ser diferente Pero también Pues Lo están viendo muy obvio Muy obvio Exacto Como que Es una borigua que está allá arriba Y pues hay que hacerlo Hay que aplaudirlo Y está haciendo algo Que está hecho Para que lo vea mucha gente Exacto Exacto Y entonces también La pelea de México y Puerto Rico Eso siempre va a estar ahí Siempre va a estarlo Puerto Rico es mejor Pero Ea, 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 ea Chico Otra tiradera viene ¿Qué pasó aquí? Otra tiradera viene ¿Qué pareces una? ¿Te parece a Chapirino? Una bolsita de esquitel Maldita sea Siempre la viva Lleva para cuatro millones Mi tiradera Sí Está partiendo todavía Lo estás cargando Lo estás cargando Ese cabrón está A lo mejor asfixiado Está haciendo chavito Está haciendo chavito Yo creo que son mil pesos Por cada millón de vio Cabrón parece un virgen Cabrón, alguien dice algo de México Y el cabrón ya está haciendo una tiradera Sí, sí Es bien fragilante esa Cabrón, ahora que hablamos de eso Me puse en TikTok Me salió un gordito Que es mexicano Que odia a Puerto Rico Y se pasa diciendo Estupideces En live O en post El otro día No El presidente de México Le acaba Biden Le acaba de vender el país Al presidente de México Ahora mismo La milicia mexicana Está allí Cogiendo lo que es de ellos Cabrón, de que tú Hablas De que tú hablas ¿No te ha salido el gordo ese? No, no, no Qué bueno Bueno, ahora me sale Porque lo mencionaste Sí Bueno, ni sin cojones me tiene Cabrón Eso es normal Sí, pero el Tico Está bien al garete Bien asfixiado Tirándonos Buscando pauta Buscando pauta Ya tú sabes Anyway Vamos a hablar rapidito de esto Que pienso yo Que va a ser lo último Pero es de Drake El B.B.O. Drizzy You my everything ¿Tú escuchaste el verso? Sí Cabrón ¿Qué nos rompió? Está genial Este Drake está cabrón La partió La partió Sí, sí, sí Entonces te montas en el álbum De Sexy Red Entonces No fue que fue una tiradera completa Fue como que Mi verso va a ser Contestándole a este cabrón Vamos a la pista también Para joder Y le quedó cabrón Porque era Sí, I'm B.B.O. Drizzy Porque yo los mando a hacer Yo las mando a hacer Yo le quedo hija de puta En verdad Papi, eso es el marketing El rey del marketing Ya tú sabes Está tan cabrón Este Y el aftermath Como dicen Que tiene a J.Cole Cabrón sumando pasteles No sé si han escuchado La última canción de J.Cole Grippy ¿Lo escuchaste? No, no lo he escuchado Mala Con cojones Mala Mala Que yo dije ¿Qué carajo es esto J.Cole? Grippy 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 Es como que cabrón Qué cara Papi, mala Papi Tú dices Tú dejas de ser fan Cabrón Te dices Ya diablo ¿Qué es esto? Lo tiene en crisis Cabrón Kendrick lo puso en crisis Que yo me quedé Sí, está mala Está mala Déjalo en su viaje espiritual Sí, sí, sí Ya Se cae por allá En su viaje espiritual No sé No sé si van a contestar Pero yo creo que ¿Tú crees que contesten? Ya, ya Cansan Ya, ya Ya, ya Descansen Tuvieron dos semanas Ahí on fire Exacto Sí Este Ya te dieron la pauta Kendrick Yo he tratado de revisitar todo Revisitar las dos tiraderas Y qué sé yo Like Us está bien pegada ¿Cuál? Like Us En la disco, cabrón Es por la pista Es todo Sí Está bellaca Está bellaca Sí No se puede decir nada Hablando claro Yo pienso Viste Yo estoy neutral Porque yo soy fan de los tres Pero cabrón Yo pienso que Family Matters Fue como que Si llega a ser otro artista Que no fuera Kendrick Porque es que todos los fanáticos De Kendrick Que es ciego Ganó él Antes de que empezara la tirada Ganó Kendrick ¿Me entiendes? Family Matters Swap Y tú te pones a prestarle atención Está muy dura Es como que Oh, 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 oh Ahí Ahí tú ya Marcaste la línea Te pasaste Dijiste unas cosas ahí Eh, diablo Cambio de pista Después Eh, eh, le vamos a seguir Exacto Sabe que hay Hay un par de cosas ahí Que se fueron ahí Bien a fuego Entonces lo más cabrón De todo es que Todos los que han tirado a Drake Cabrón, Drake los ha puesto A ellos adelante Cabrón, Drake Drake los ha llevado En el tour con ellos ¿Me entiendes? Isaac Rocky Rick Ross Todos los palos Que tienes con Drake El mismo Kendrick Pucha, sí Después de que Se tiraron Desapareció Imagínate Y no suena cabrón No suena Sabe So, no sé Ahí esa tirada Está pareja Tú puedes irte Por cualquiera de los dos lados Decir que Kendrick ganó Drake Ahí yo pienso que está Bastante parejo Al final del día Porque si te pueden escuchar Las Bing Yo me voy por Kendrick El mío es Drake De toda esa gente El mío es Drake Pero Kendrick se lo vaciló mucho más Kendrick se burló Sí Y con eso que Pienso que Lo puedes decir como que Forzó Como que Diablo Otra canción Sí, sí, sí Pero Lo hizo bien Lo hizo bien Lo hizo diferente flow Diferente Como que Ánimo O sea Como que este va a estar rudo Este va a estar vacilón Esto como que Le quedó bien No fue ahí Todo agresivo Me entiende eso Yo escucho Euphoria Hasta ahora todavía Euphoria me gusta un montón Like Us Eso está demasiado Sí Pero Euphoria es como que Fue la primera Y Like Us Cabrón Like Us Está bien hija de puta ¿Sabes? Tacho Tú eso es para el gym Para lo que sea Tú entras bien pompeado Más cuando entra el verso De ese cabrón Porque Fucho como que Te está preparando Ahí como El mombo rap Exacto Y después entra Aquel papi Sí, sí, sí Tú sabes No y fue por los Por las cosas que le dijo Por las referencias Del Y partió Que eso cabrón Fuck victory Just make me Eso le quedó hija de puta En verdad Ey De hecho No entra ahí Hija de puta Pero O sea Cambiando el tema aquí Ustedes saben que Balvin Está caliente con las tenis De él ¿Verdad? Y está a punto de soltar Lo que es La retro 3 Río Pues el cabrón Estafó a sus fans Por 25 mil dólares No sé si viste eso Pues papi Él Básicamente Dijo Voy a soltar esta tenis Pero si la quieren antes 25 mil dólares Lo puse ahí En su página web Papi Pero la idea era Para combatir A las reventas Y los bots Y Hubieron varios que cayeron Pues qué pasa Que él estaba como que Tirando pullitas Como que ok Mira Yo creo que mis fanáticos Reales Capé en esta tenis Porque esto siempre ha sido Un problema con las reventas Los bots Reseller Pues él estaba como que Teniendo a todo el mundo Pendiente a sus redes Y venía en su Allí historio Privado o algo Pan Soltaba un código O en su página web Y averiguaba Quién ha gastado En mi merch Anteriormente Más de 100 dólares Que esos son los fans míos Sí Y te daba un descuento De 25 mil dólares 24 mil Para que se rondea 180 Cabrón Y le funcionó Cabrón O sea Había un par de pendejos Que pagaron Esos 25 mil pesos Pero había un par de gente Que pudieron capear Early access O sea Un de estos temprano Para esas tenis Que eso es lo que están Tratando de combatir No están solo Jordan Y J Balvin Pero Nike también Está buscando la manera De combatir Lo que son los bots Especialmente para Travis Scott Estos hype Tenis Y está Esa está difícil Esa guerra está difícil Porque es que esos cabrones Siempre los reventan O sea Que buscan los bots Siempre van a buscar algo Para combatir Sí porque lo que ellos hacen Es que básicamente El bot te vale Como 400 pesos al mes Pero entonces El bot te está cachando No una Te cacha como 15 20 tenis Y entonces eso Cuando tú las vendas En la calle Ya tú pagaste el bot Exacto Y no te tienes que preocupar Por eso Pero eso es que tú Ves a estos cabrones Con la foto Y tienen 40 cajas De la misma tenis Detrás de ellos Y fronteando Cabrón te lo compró un bot No lo hiciste Tú no joseaste ¿Y cómo fue que esta fue entonces Que tú dices? Porque los revendó Like the resellers Compraron Lo compraron a ese precio Porque el bot Como funciona es El bot tú le pones La página que tú quieres Que él compre Tú le pones tu información Y él cuando la tenis Sale live Ya el bot está adentro Y ya cachó la tenis Y la compra automática Pues entonces Él la puso a 25 mil pesos Para coger de pendejo A los bots Porque él pensaba Que a lo mejor Exacto Y después le tiró Los códigos a los fans Los puso en Instagram Los puso en Twitter Y la escribía por email Mira tienes la oportunidad De cacharla A este descuento Y el descuento Eran 24 mil Un montón de chavos Para que salieran a 180 Que es el precio De la tenis Un flow Cañi Básicamente lo que hizo Cañi Que Cañi cuando salieron Las Yeezy y Post Estaban en 300 pesos 200 Y después dijo Ah no Ahora todo es 20 pesos Marketing cabrón Ahí subió la demanda Era a tres pares Cojones Claro Eso está súper bien hecho Cabrón Lo que hizo Alvin Eso debe ser el nuevo movimiento Pero ya mismo va a venir Un AI Van a buscarle la vuelta Eso va a ser la guerra De nunca acabar Pienso yo Porque esa gente Lo van a buscar Pero ya la gente Se está cansando De comprarlo A un precio estúpido Sí cabrón Eso está demasiado Tú ves hasta las tenis Ya hype Que salen en tiendas Las veces estás en las tiendas Todavía Ya no la quieren ni vender Lo sé por We got kicks Sí Porque él lo dijo Como que a él no le interesa Comprar esas tenis No Él les dice Y ahora la moda Son los dad shoes Y no mucha gente Está tirando dad shoes Van y compran New Balance Van a comprar Unas Nike De 60 pesos O la Asics Algo así O la Asics Que eso es Cabrón Eso es clásico Tú jugabas Bollywood Eso tú sabes Lo que son las Asics Las Asics Pues cabrón Era eso Y esas son las dad shoes Del momento Cabrón Sí Ese es el flow Para qué gastar 300 pesos en una tenis Cuando puedo comprarme Una de 120 140 Y se ven bien pillas Y la gente me va a preguntar Ay esas tenis ¿Cuáles son? Este En verdad está súper bien Que el movimiento Sepa eso Exacto Cabrón Yo lo que voy a estar pendiente Quisiera capiarme Unas Yeezy Unas Yeezy Cabrón Están en JD Aquí en el mundo Por eso te digo Hay Yeezy Cabrón Allí Tienen el full size run Cabrón Allí sentás Ah pues yo voy para allá Voy para allá Precio regular 220 Quiero Y ya está Y papi Ahí es donde yo entro Que ya el movimiento No está para las tenis Esta hype Cabrón Ya Jordan No está tirando Muchas colaboraciones duras La más dura ahora Es la de él La de Balvin Y Travis Scott Pero Travis Porque Porque es Travis No pero también También está ahí Está ahí Ahora la gente Ya también se está Están cansando Las Travis Cabrón No lo que pasa Es que la gente Ya se rinde Cuando anuncian Unas Travis No las voy a cachar Porque es que Van a estar los bots El hype está muy demasiado ¿Me entiendes? Eso es bueno Así que veremos A ver Yo cuando veo un release Así yo Si me gusta la capeo Pero Las cuatro que salieron Hace poco Las quería capear Se me pasó Pero Yo quiero las de Balvin Pero yo quiero las cremas Las blancas Las dos se ven bien Las blancas corren Las blancas Las negras no me corren tanto Lo que pasa es que La negra parece que Tiene un bloque En el piso Es como que Demasiado muy bóltica Muy sólido ¿Cuáles son? Las de Sunset O las Río Algo así ¿Qué sé yo? Sí, la Sunrise ¿Sunrise o Sunset? ¿Una de las dos? Sunset No, yo creo que Sunrise Porque es más Como que clarito para el día Y estas son como que Sunset ¿No? Cálmate, cabrón Ahí es El arranco de Ale Ya lo sentí a un visto Esta ideología tuya Esta linda Pero no es El río Río es la negra Creo que el río es la negra Sí, sí, sí El río son las negras Y Sunset Porque es los colores así Anaranjados Cuando está cayendo el sol Exacto Ya en verdad esas están bien pillas sí, esas son las más que gustan y a mí me gustan las que no le gustan a nadie a mí me gustan las dos a mí no me corren las dos llegaron hasta el outlet de aquí cabrón, estaban las dos y que esa le prende el de estos de Jordan arriba le prende a mí me corren esas no, las dos no me corren mucho yo las quiero capear pero es que ya tengo muchas las que eran de multicolor las que eran de multicolor las que vimos en el concierto yo quisiera comprarlas todas a mí no me gustó el stitching a mí no me gustó lo que le puso arriba, en el peine el stitching que parece como un tiburón a mí me corrió eso no me gustó para nada cuando las vi allí mismo yo dije, se ven reding este no sé vamos a hablar aquí rapidito de la música nueva yo quiero empezar rapidito con el Bizarrap ¿qué les pareció? tú bueno tú bueno la chamaquita la única parte que no me gusta es cuando se pone la peluca exacto yo estaba escuchándole yo estaba como y cuando cambiaba como que ese de esto comercial era como está bien te hago al pasar porque viste el rapcito que era lo que queríamos me entiende yo si te asís sincero yo no sabía quién era ¿no? no, no sabía ¿tampoco? yo sí yo no sabía ella rompe ella se enfoca más en el rap ella se fue viral cuando hubo una competencia de Puerto Rico contra República Dominicana en el canal de DJ Scott hicieron una batalla ahí que fue la negra la negra como se llama esa tipa se me olvidó el nombre pero la tipa la misma le mete que tiene el pelo bien largo bajita boricua ella no sé si es boricua es boricua sí, yo creo era una de las duras de Freestyle Manía sí, sí, yo sé que tú dices esa chamaca después esa chamaca después fue hizo una canción con ella con la con la con la morenita ajá pues ella se fue en viral ahí con esa pero nadie está dura nadie le mete lo que pasa es que se enfocó mucho y me di cuenta un tiempito después de que ella explotó en Freestyle Manía se enfocó mucho y firmó con alguien y como que lo que estaba sacando era bien la pelea que tiene Benny Benny con todos esos chamaquitos que cabrón todos filman rápido y se les dañan a todos así mismo fue con Lua anyway volviendo a Lismal cabrón partió partió y escuchate la segunda canción sí, me gustó esa me gustó más todavía sí, esa está en realidad el video musical cabrón una nostalgia cabrón adiós playstation 2 diablo playstation qué es cierto esa chamaquita nunca jugó playstation 2 no, no, no pero le quedó Bizarrapa Bizarrapa y se puso creativo y me gustó porque es una chamaca que está empezando y Bizarrapa la montó ¿me entiendes? que estamos hablando de que Bizarrapa no está empezando pero no está conocida no es conocida exacto es lo mismo que le pasó con Milo cabrón que Milo estaba ahí estaba en el movimiento y ahora hace el Bizarrapa hace todas esas sesiones y ahora Bilo es como que ok Milo está en el mapa ahora bueno eso le va a traer un auge bien hijeputa porque es Bizarrapa está prendido es que él me he dado cuenta que él él hace eso mucho él no tiene él tiene sesiones con gente grande pero él cuando Villano estaba empezando trepó a Villana pero esa era la esencia de él esa era la esencia de él trepó a Milo trepó a Troeno al principio a la cabrona esta Nati Peluso que ya desapareció Nati Peluso era lo mismo cabrón cuando la trepó estos otros raperitos Nicki Nicole cuando estuvo con él también nadie sabe que era Nicki Nicole más que en Argentina este pero cuando él estaba sacando eso él no estaba tan conocido por eso pero entonces era como que diablo pues déjame darle el foro a ellos y también me estoy dando la pauta yo mismo exacto y ahí lo que pasa es que se fue en la ola de comerse cuando pegó que y de ahí fue papi vamos a irnos en la ola de comerse el pueblo fue después de la dios es verdad es verdad en verdad a empezar a sonar sí esa canción se pegó pero no fue el nivel comercial de que tú no estás gente pero ya ya bizarra está trepado sí yo sé pero cuando ¿qué otro comercial? cuando yo siento que cuando bizarra se dio a conocer bien brutal por lo menos lo del radio lo del radio exacto sí después vinieron este pero él lo siguió con el rap él lo siguió como que ok no me voy a ir en esta vuelta de comerse voy a seguirle invitando a gente que yo sé que puede meterle al micrófono ¿me entiende? pero cuando se da la vuelta con Quevedo eso se va super mundial después monta Shakira después monta peso pluma después monta exacto ¿me entiende? como que era como que vamos a buscar el otro palo vamos a buscar la otra ola y después monta esa de Shakira desde antes ya estaba buscando eso porque lo buscó con Anuel no pasó exacto y no pasó exacto es verdad y cuando Mike que todo el mundo está mamando que quieren a Mike pues entonces él aprovecha eso él aprovecha también ese auge porque Mike rapea yo pienso que entonces fue como que vaya cabrón se queda se queda se queda se queda tú sabes qué yo creo que si Mike la saca la va a sacar antes del álbum eso sería antes del próximo álbum que él va a tirar yo creo que él tira algo porque yo creo que Mike en este álbum se va a tirar más más para la calle espero esperaría ahorita sea esa mierda de álbum cabrón esos últimos dos no últimos dos pero esa bala esa corre esas te son palos es mucho si hubiese sacado todas esas canciones mezcladita con otros ritmos que se yo es un te empalaga si demasiado y adivino cabrón adivino yo siento que está hasta forzadita macho no estás ready estás ready está buena pero yo siento que fue como que forzad en cuestión del flow de Mike espérate los comen otra vez ya todo es forzado para la victoria verdad si no es que le importa todo es forzado si no le gusta es forzado cabrón es que no le importa nada chicos eso fue por eso va a tener que yo tirarme a productor va a tener que tirarme yo a productor para no forzar tiny mira no pero a mi me corrió es que es como que bien veraniega como que tu sabes si para abrir el verano exacto tú piensas ahora verdad porque esto siempre pasa con Bad Bunny tú crees que ahora el tren va a ser ese flowcito de música el que el tren va a ser ese flow de música veraniega bien se supone es lo que queremos me entiendes pero la cosa es que estuvieron un tiempo que estaban tirando mucho reggaetón muchos artistas estaban tirando reggaetón entonces está la ola el trap con toda esta gente pero ya ya se había tirado antes de que se me olvide Saturno vieron lo que Farruko dijo de reggaetón que él había dicho a ver si me acuerdo porque lo vi hace tiempo cuando obviamente salió que el reggaetón que no hay un reggaetonero de verdad que ahora todos se quieren montar en la ola y yo me puse a pensar pero cabrón tú fuiste uno de esas personas él fue el que empezó el movimiento cabrón porque para ir al trap el rapido se trepó exacto después el danzar después se vio como que y entonces fue como que él se ha montado en la ola él no es reggaetonero full exacto entonces él dice que no hay ni un reggaetonero full ahora mismo ahora todos están montándose en la ola pero cabrón eso es lo que hace un artista versátil ¿me entiende? y llega un punto que la misma fanática te va a pedir algo como que mira papi salte un poquito de tu zona confort como que trae algo sabe que no puedes complacer a todo el mundo ese es el chiste pero que me vio me vio un poco impócrita como que cabrón que esto está hablando de este silbo exacto que esto está hablando si ahora mismo pero cuando se tardó Farruko en cambiar de ritmo se tardó un tiempo porque estaba pegado en reggaeton pero en reggaeton él se empezó a mover cuando él vio que era más como que ok es más movimiento porque en la era que él estaba cantando full reggaeton era lo que porque estaba pegado en la isla y era como que ok ahora quiero expandir ya años después quiero cambiar el flow porque fue de la voz tú sabes me entiendes como que después empezó a colaborar con J Balvin después acá ya y con los rastafari que si esto me entiendes pero todo era reggaeton cuando empezó cuando empezó no pero también el rastafari que se yo todo era reggaeton como un reggaeton todo era reggaeton pero era como que reggaeton con yo creo que eso es a lo que él se refiere que no es reggaeton puro o sea que no es el ajá porque él estaba refiriéndose en ese tema estaba refiriéndose puro al reggaeton como que pero es que casi nadie cabrón todo el mundo está buscando quiero esta colaboración con fulano o fulana esto hace sentido hacer este ritmo diferente estamos en esta era de que cabrón que ya vino el trap ya cabrón vino el trap y ya cabrón ahora la cosa es así si para mí anónimo para mí anónimo tú sabes creen que está por ahí de anónimo que cada vez que habla suena la canción de esclava tú sabes que cuando nosotros estábamos yo ya me abrí y te hago papi tú vas a dejar que esto te joda como que empieza la canción de la esclava la voz perfecta porque él siempre entra así bien cabronado papi porque para los tiempos que yo estaba allá con esclava gordito nosotros grabamos y ahí entró ahora este hago pero no anónimo dijo yo ahí empieza la canción ya que dice que nadie te puede meter el pie no 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 te puede meter el pie y ahí empieza de acá papi ya se ha vuelto un meme cabrón una risa cabrona anónimo sí que está bien apagado sí pa anónimo está apagado desde que salió desde esclava cabrón yo no me colo ni deje anónimo en esclava imagínate eso el coro el coro es que estaba anónimo pero ya no te tiraste un chiste de Darwin cabrón chico te tiraste un chiste de tío se la tiro se la tiro se la tiro los chistes mongos ya dejamos atrás yo tengo excusas soy padre los dad jokes si no eso es difícil un artista como él como que porque él nunca pegó chico porque él siempre estaba bien detrás de bastidores en cuestión de que a pesar de que él cantaba tú lo veías que él siempre estaba produciéndolo a todo el mundo o sea él quería como que controlar lo que todo el mundo hacía no 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 papi papi él forzó no forzó trabajó sacó música y no pegaba no daba hasta un álbum sacó no dio ¿me entiendes? la mujer también estaba haciendo música ¿quién? la mujer de Adónimo imagínate Morsau eso sí que fue Morsau ok volviendo a la música vamos a hablar rapidito del álbum de Sayonara Víctor háblame porque tú eres el fan aquí 10 de 10 ya me pongo la bufanda ok no le doy un 9 le doy un 9 porque sacaste de la boca tienes un poco de leche le doy un 9 le doy un 9 porque me corrió no sé es el flow de él cabrón yo la escuché él no le importa nada no pero qué pasa yo la escuché y en verdad ¿hasta qué canción? ¿la escuchaste en Google? completa completa ¿sabes? la escuché en el aeropuerto de camino que fue perfecto porque era papi poner todos los audífonos y ya me corrió en verdad me corrió ya yo sabía por qué vibras venía al pana obviamente el título dice todo y en verdad siento que este álbum tiene mucha y es lo que hace Alvarito yo lo doy crédito a él porque él le mete mucha pasión siento yo en su música y se escucha en verdad y estamos hablando de que son 20 canciones y obviamente como 3 o 4 ya han salido pero en verdad me corre eso es lo que me encabro mis canciones me corre Lentito es viejísima cabrón Lentito ¿te gustó esa? sí esa sí que yo he hablado siempre mía esa canción yo la he escuchado desde que salió cabrón me gusta con cojones el flow cabrón todo está ahí esa está bien hecha este te vi en mis pesadillas también en verdad el álbum está ready yo lo voy a hablar un 8.5 en PR no hace frío cabrón yo lo doy un 7 en verdad yo lo doy un 7 no soy fan de él y me gustó en verdad me gustó cabrón lo que pasa que después de yo creo que de Raúl para abajo como que se volvió muy como que sonábamos o menos igual siempre y como que la misma mierda este pero la de Gordon Gordon esa que son un fronteo y la de Cagua cabrón la de Cagua está bien dura y la de Faye también esa es el palo eso sí de la que yo dije de Jao para abajo también me gusta también la de Mora sí a mi nombre esa está bien ready también cabrón sí están todas ready en verdad esa con Pau Pau también está ahí en verdad y la de los poderes algo así no la de PR no hace frío ¿cuál es la de con quién es la de Poderes que me quita los poderes con John Sister esa me gustó primera canción de un chileno que escucha y me gusta o sea que sale un chileno y me gusta porque a mí no me gustan los chilenos siempre tengo ese problema que yo no puedo escuchar un chileno porque no te gustó ando 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 es como que se te pega tú como que estás ahí anda anda es un reggaetón 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 y es como algo diferente es como que me corre en verdad me corre la que yo estoy que estoy cabrón que me mato cada vez que la escucho y la tengo pegada tú sabes las canciones esas que no te gustan ¿cuál? que entonces tú las cantas mil veces en tu cabeza ¿cuál? la de Chris MJ esa mierda adentro lejos te voy a buscar te voy a arrastrar ah el gato joli jodias mierda esa canción se la da madre el coro papi te voy a arrastrar 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 pero cuando sale el gordo ñoño ese cabrón ay déjate llevar a mí lo que me corrió fue el tren cabrón ¿qué canción usted tiene? las cookies tenían ese ticto prendido gordito esa la tiene entonces BOMBO CLOT BOMBO CLOT cabrón se fue bien viral cabrón a mí la que me sigue corriendo que es como que la tengo bien quema todavía es la de Ibikin ¿verdad? ah Ibikin ¿Ibikin? acho sí eso es un palo ya le canté en el concierto con los pulmones papi eso es bien vino de Raiders la odiaba y acho esa fue una de esas que a mí el juego de 2K me ha obligado a amar más el disco de Bad Bunny ¿cuál? el juego de 2K de 24 pero ¿qué canciones tiene? el álbum completo el álbum completo de Bad Bunny está en el juego ese álbum está bueno cabrón no le gustó tanto ¿no te gustó? no habían ciertas canciones que yo no podía no podía y vi que era una que yo decía pero sí al principio y ahora lo escucho y es como que quiero llorar ahora hablando de las canciones que estamos escuchando ahora que se yo cabrón que yo me dejé llevar por ti ¿por mí? ¿qué pasó? porque yo no la había escuchado y no la escuché por ti porque pues tú eres el fan de Davey Martini Martini está bien dura cabrón cabrón me pasó me pasó me pasó que habíamos dicho que era un class esquí porque usaba mucho autotune pero yo me acuerdo y yo te dije cabrón en verdad tripea un poco pero es eso como que se fue en este vibe de pues yo no la había escuchado cabrón la escuché en otros días es un paro nada a cambio cabrón cabrón me pasó con la de crush la de crush de Davey que ese totito sabe a troveri que es como un crush con Sky con Sky rompiendo el bajo porque eso fue como que al principio esa está ready esa está ready y después me corrió cabrón sí después me corrió ha hecho pero la que me está corriendo también es la de Ozuna con Baggyel y la que tengo que más así que es como con honorable mention como decimos es la de textos fríos un amor prohibido el corte es que es que es vacío esa como que no sé de Jay Wheeler y morra ya no te desvive por mí y es como que me gusta el beat porque es bien sencillo y es como que y después entra el coro atrás exacto un amor prohibido y eso en los conciertos va a romper cabrón sabe Jay Wheeler el albumcito de Jay Wheeler también está bueno sí a mí la que me corre con Jay Wheeler el remix de Wheeler el Red yo creo que es ese tengo que escuchar esa mano chico te lo estoy diciendo y el chamaquito que yo puse en mi story también la parte de la Rose me tiene cabrón saca de una bella sí cabrón tiene un cojón de canciones así me puse a buscar lo que era un bellaqueo cabrón pero la parte de ella en Wheeler cabrón tiene a todos gantes fresita cabrón es como los morenos aquí cuando salieron las de Sexy Ray Glowright cabrón estaban todas así escondidas get it Sexy get it Sexy todavía hay cabrón mira y que entonces les pareció Bellaquita con Anuel y Connett Anuel y quién Anuel y Connett ah no la he escuchado está bueno más de me gustó pero ya tú sabes ya tú sabes hay una barra ahí delante ya tú sabes el marketing tú sabes a mí lo que me me dio fue la razón que él dio cuando él dijo es que la pongo y le dan mucha risa a los muchachos en el estudio y por eso la pongo y por eso lo sigo haciendo ay mamá se lo que a ver ahora son ese corillo nuevo ahora son los más panas si se olvidó de Rob G se olvidó del otro no 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 Rob G está en el corillo tranquilo no Rob G se pasa también con él todavía eso son dos si Rob G todavía se pasa con él más que Caspel si yo lo digo que si los dos están ahí yo vi la entrevista que le hicieron cuando grabaron Toki que el tema era solamente ellos tres era Caspel este Luhal y el otro chamaco Isaac y después que estaban grabando el tema ya habían grabado parte del video y después acho no porque tú sabes que cuando Anuel me llama yo tengo que cerrar tumbar y grabar la parte de él la grabó el día antes de que el tema iba a salir la parte de Anuel quien fue el que dijo que tenía que tumbar yo traté de no ver exacto yo traté de no ver exacto es un busto ahí pero la parte sin él es un busto es un busto un busto un busto un busto son las esto aquí este es el busto mira no pero yo traté de no ver la entrevista con Alofoque porque es que yo sé que Anuel se iba a tirar dos o tres cosas y yo para no venir de aquí a hablar mierda mejor no la veía ese tipo necesita unas clases de relaciones públicas algo como hablar ayuda necesita ayuda ¿sabes lo que te digo? 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 cabrón responde la pregunta para yo saber lo que tú estás diciendo cabrón maldita sea le hice una pregunta ¿sabes lo que te digo? es que esto esto habla primero con Toki by the way volviendo a lo de las canciones que a uno no le gustaba al principio Toki me pasó a Anuel lo saco para el carajo a Isaac Casper y Lu se escuchan bien no a Anuel también a Anuel también a Anuel también chico pero es que Anuel Toki part Anuel fue más que partió en Toki soy hater soy hater yo soy real g pero ya estamos aflojando se la está dando poco a poco a poco Luces Ténue me gusta y Tacos Gucci ¿te gusta? cabrón te lo dije es que no me quieren hacer caso a Luces Ténue todavía no 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 sé Tacos Gucci me gustó demasiado cabrón la escuché el otro día en las locas y yo ¿qué? ¿qué? es que ve ¿viste? y aquí ¿ve? cabrón tú tienes que escucharla ir para la disco qué sé yo ver esa vibra cabrón sentiste en vibra no puedes escuchar esa música de reggaetón el pana está apretando ahora el pana lleva ya un par de mesesitos que está apretando pero entonces yo no podía salir yo me estoy dando cuenta de eso ahora estoy tarde ok ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? tú sabes la buen peñal ¿vieron? que a fuego este cabrón subió un clip el otro día y yo me vi el dedo y yo ay diablo ¿qué clip? uno de los clips que subiste a TikTok que yo me miro el dedo y yo ay diablo niña me limpia mi parte vamos a hablar entonces vamos a hablar entonces de la lista que acaba de subir Apple de los 100 mejores álbumes de todos los tiempos ¿en español? no 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 de todos los tiempos en todos los géneros y un verano sin ti está ahí en la posición número 76 de todos los tiempos estamos hablando de que estás compitiendo con unos big boys y para que tú los beaters Michael Jackson Michael Jackson exacto sabes que yo oí eso y yo dije diablo cabrón va a seguir este álbum va a seguir para que tú veas sabes hay niveles ¿está platino ya cuantas veces? yo creo que ya como por 10 veces platino el álbum no estaría sorprendido si está el de los más de los top 5 más escuchados de este año en el verano si no estaría sorprendido no me sorprendería que ahora mismo si tú eres más bueno y tú estás como que a menos que se dé una encabrona y suelte un álbum y con ti eso está difícil super al esa no porque va a salir Anuel ya mismo ¿qué? es que el equipo de Anuel no me convence no me convence no me convence no me convence y no sé no papi tranquilo era jodido un chistecito se puso bien seria la cosa bien oscuro bien no quería no quería anyways tú sabes pasando al próximo tema durísimo el conejo en verdad es un tremendo logro tiene mucha presión encima no sé no sé qué va a hacer el conejo anyway está chilling en verdad no siento que yo siento que no debe coger presión como que soltar y ya vos vas a hacer música como él le hizo ese obviamente como nosotros habíamos dicho que sí fue comercial pero con ti eso él le metió un empeño hija de puta y él empezó a hacer el marketing a lo último que no fue como Anuel dos años atrás ya lo está mencionando para después no soltarla ¿me entiendes? ¿de qué? el marketing para álbum para promocionarlo que él lo vino a hacer a lo último sí que él lo vino a hacer a lo último sí sí que lo hizo con la llamadita la llamadita sí fue como un par de meses como que la llamadita dando pitaki el corazón por todos lados exacto ¿está seguro? sí y lo de casa este cabrón con la detrás eso fue para lo último ¿en serio? una semana antes de que saliera el álbum sí él soltó por ejemplo en febrero para darte un ejemplo soltó el primer Taser como que mira estamos trabajando y después un par de meses dos meses después soltó el otro clip y empezó como que por serie así y ya después de ahí no fue que lo estaba pronunciando desde el año pasado o seis meses o sea eso fue ya todo casi a lo último que eso fue un poco genio porque era como que tir de borrada le hice este tour viré tú sabes tú sabes diablo eso es cabrón le metiste el super saiyan el sacatelao el 3000 el 3000 el backing 3000 diablo cabrón el backing 3000 cabrón es otro genio del marketing ey papi mira antes de es triste cabrón porque es la verdad maricón no me creen uno se escucha bien mamón pero es que dios mío yo no sé cómo es el equipo cabrón Noah Noah Sato y me gustaría que Sato me gustaría que a Noel le implementara eso porque Noah tiene par de artistas y no están haciéndolo exacto el adio es el otro grande exacto el adio el adio porque el mismo dice pero el mismo Joey Randy se ha estado moviendo bien que son unos viejos me entiendes y se han mantenido ahí han trabajado bien con él necesito otro álbum de Joey Randy si otro perreo como el del anterior papi porque ya el trap me tiene cansado mira lo que tenemos aquí antes de pasar a una reacción este dice elimina a dos y tenemos aquí en pantalla cuatro álbumes que son buenos buenísimos tenemos a Timeless Easy Money Baby ¿cómo se llama esta de Felcho la mafia? no Felcho he dicho en volumen 4 algo así que se ajá la mafia entonces tenemos micro dosis elimina a dos el de Faith y el de Mora ¿tú elimina esos dos? sí Interchibuya Felcho he dicho sí 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 yo voy a eliminar a Felcho ese álbum y ya lo está difícil lo está difícil este trae Timeless Easy Money Baby por más Easy Money Baby en verdad está súper dura pero me voy a tener que eliminar Timeless y me quedo con micro dosis pues yo saco a a Timeless y saco a Felcho me quedo con Easy Money y con micro dosis ok ya está diablo micro dosis es el debut de Mora como quien dice el álbum debut de Mora no 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 chacho el primer día de clase bordo eso fue un paro no me hagas caso no me hagas caso siempre se lo quieren parar más esta gente es el debut de My Tower discúlpame aquel aquel sí Easy Money Baby es el debut de My Tower cabrón y tremendo álbum el primer día de clase cabrón se me había olvidado ese álbum por completo sí es un palo bordo es un palo vamos a poner esto aquí ready para tenerlo ready este lo que vamos a hacer ahora para cerrar la sesión de El Género los brothers de nosotros de RR Clothing nos envió una canción que viene siendo de Kevin G estas se llaman dicen que son antes de que lo ponga va break dale ok ahora sí este vamos a reaccionar rapidito al corillo de RR Clothing aquí tenemos el artista Kevin G este dicen dicen que son official video así que vamos a ver que es la que hay vamos a empezar esto aquí pum ¿qué les pareció muchachos? dicen que son pero no son un maleanteo simple y como que una repitita ahí y nada hablarlo de ellos la pista del pistoleo sí sí pero que no abra con mera oye ¿verdad? yo pensé que por un momento no puedo abrir con eso porque ya sale el el exacto está cool en verdad me corrió tiene la pista un maleanteo un maleanteo como para el gym ¿me entiendes? exacto nosotros porque somos unos bobolones no estamos con la R ni nada por ahí este durísimo así que si lo quieren escuchar dejamos la descripción aquí en el en este video pienso que el videógrafo tiene que ponerse más al día yo estoy bien nerd lo grabó todo en 60 pero lo editó todo en un timeline 60 y no se ve bien no se ve cinemático tienes que editarlo en un timeline de 24 de serio papi tírame tírame yo te pongo al día el nerd de mí estaba diablo esto no se ve bien productor Robert Delito papi Javier 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 Stills nos jodimos ahora con Stills ahora jajajaja mira vamos rapidito a la NBA que esto está caliente como pan sin mantequilla no ya diablo chicos chicos esto se está vendiendo como pan caliente y con mantequilla así es que se dice no me digas pero es que así es que se dice gordito Carlos Durán yo sé cabrón yo sé que se dice así cabrón pero hay que cambiar chico pero chico pero vamos rapidito mira quiero empezar con Bronny hizo el combine rompió yo pienso cabrón porque este cabrón obviamente tiene un precio que pagar porque él es el hijo de Lebron James hay mucho hate demasiado a un punto que cabrón hay cabrones en sus 30 40 tirándole fango a este chamaquito porque es el hijo de Lebron rompió en el combine los tiros metió casi todos los tiros el vertical de él está ready está ready el chamaquito en verdad han draftiado jugadores peores que él pienso que él va a estar bien muchísimos peores que exacto pienso que él va a estar bien lo que me tripió fue ¿por qué tú mides 6'1 gordito? decía que mide a 6'3 6'4 6'4 ¿por qué tú mides ahora 6'1? y las genéticas de Lebron ¿dónde están? en Bryce ¿sabes? ahí es donde como que eso se le hace un poco para mí se le va a hacer un poco más difícil sí porque la cosa es lo que estaban diciendo los analistas era que los scouts era que el chamaco eso es lo que iba a decir cabrón como que no no es muy dominante en la bola o sea no no tiene presencia en la cancha entonces cuando lo pusieron a guardiar a los otros jugadores los otros jugadores le metieron la bola bien cabrón eso era como que en el switcheo no va no switchaba bien y entonces era undersize él partió en el brinquito pero en cuestión de juego no hizo tan bien exacto porque el vertical fue el segundo más alto del día cabrón y tú mides 6-1 y tú estás brincando 40 pulgadas en el piso estás cabrón pero eres undersize no galdea entonces no tienes buen dominio del balón que tú estás ofreciendo lo que dicen es que él galdea pero a la hora de que le hagan un pick se olvidó se jodió porque todo el mundo le hacían un pick y se las metían esa es la jodienda que entonces lo estaban comparando con Davion Mitchell Davion no Donovan Davion Mitchell que mide 6 pies y lo único que hace es defender no mete bien la bola está apretado y yo creo que eso es lo que está haciendo Lebron que Lebron está alterando donde él va a caer al decir yo quiero jugar con mi hijo y fue genio de verdad porque si no yo creo que o lo drastean en la puñeta para allá o no lo drastean eso es lo que dicen que no lo van a draftear a menos que los Lakers lo cojan exacto si que lo ves 30 y pico o segunda ronda pero a lo mejor eso es lo que quieren los Lakers porque los Lakers lo quieren obviamente por Lebron y hostia no quiero que Lebron se vaya eso a lo mejor es un plan de como que mira juega un poco regular mal que se yo olvídate que tú tienes un espacio aquí en el draft asegurado pero entonces si tú te pones a ver la liga se está moviendo a jugadores más altos que él no cae en la liga ya o sea los jugadores bajitos como Curry como tiene que tener un talento de estrellón tiene que ser una estrellita exacto tiene que ser una máquina porque todos los points ahora son altos Kate Cunningham está medio escrachadito pero Kate Cunningham no está escrachado no pero obviamente pero está en piston está en piston rompió si ese mueve para otro equipo olvídate por eso que está en piston para ser un pick número uno está medio malo no no caíste en un equipo fatulo eso es ese es el problema pero me dio 40 en varios múltiples juegos trató de cargar el equipo pero papi está ese es el problema y no tiene la tensión tampoco está perdido peor récord en la historia me entiende eso entonces tienes a otro poingal Halliburton Halliburton mide 6'4 6'5 si si y es dinámico exacto Lucas mamotreto ese cabrón me entiende Kyrie tú lo ves bajito y Kyrie como quiera mide 6'3 exacto Kyrie no es poingal Kyrie es churingal puede poner 6'3 también y cabrón entiende eso no sé veremos a ver yo pienso como quiera el chamaco cabrón tú tienes a tu papá de mentor pienso que puede mejorar no va a ser el impacto wow pero pienso que como un jugador del rol puede que caiga bien este Bryce es el que tiene pero Bryce es el que está por ahí dando bandazos ocultos bajo el radar no tiene la tensión todavía pero ahora es que entra para High School exacto ahora es que tiene la presión que a la mujer se puede pasar mejor exacto yo soy el segundo no soy el primer hijo de Lebron y es cool cabrón que quieres como quiera entrar a la NBA a pesar que tú estás hecho tú tienes a un papá que es billonario y quieres como quiera mira quiero crear mi propio camino sabe él no está mal hasta que se vaya para otra liga él se puede ir para otra liga cabrón y como quiera le está bien cabrón no se ve mal cabrón él se puede poner a jugar en Puerto Rico y que Lebron invierta en un par de equipitos en Puerto Rico papi la rompe eso es nada cabrón hay muchos así cabrón que entran con estas expectativas bien hijas de puta porque papi jugó porque esto por lo otro y terminan en otras ligas matando exacto metiendo treinta y pico puntos por juego si yo cuando nosotros grabamos el último podcast que fueron dos semanas atrás estábamos obviamente estamos un poco atraso vamos hasta la hora sabe poniéndonos al día vas traqueando exacto quiero empezar rapidito con la serie de los Mavericks y los Thunder ya estaban creo que por juego seis algo así no me acuerdo nos fuimos por la vía Lucas hizo lo que tenía que hacer la falta de experiencia nos jodió pienso yo porque es que estaba cargando nuestro equipo era SGA ese macho no estaba fallando treinta y dos treinta y dos casi cada todos los juegos pero la falta de experiencia nos jodió se nos desesperaron exacto lo cual está fine porque súper orgulloso de la corrida que tuvimos número uno sabe que es solo cuestión de tiempo lo que sí me duele es que dejamos ir a Lively Lively de verdad nosotros lo dasteamos y lo dejamos ir ese cabrón chamaquito ¿por quién fue ese cambio? yo no sé no me acuerdo eso fue antes del draft sí pero eso fue antes del draft él es rookie ese cabrón ha sido para mí la tercera opción para Dallas que ha hecho la diferencia porque si tú puedes decir que P.J. Washington en la serie donde fue el matador y Gafford pero cuando hablamos de Lively lo que él trae a la mesa porque la tensión está tanto en Kyrie Irving y Lucas que él siempre tiene un love disponible un corte para el canasto y defiende es una molestia esas dos torres de él y Gafford molestia porque Gafford es bruto y es rudo Gafford es de esos hombres altos de antes que era para para meternos un par de puños allá abajo y entonces tienes a Lively que es un poquito dinámico porque él corre la cancha y es ágil él corre la cancha es lo que le falta un tiro cabrón exacto él tira un tiro se jodió da miedo se jodió da miedo cabrón pero si tú veías también el lenguaje corporal de Oklahoma estaban bien relajados no se veían como que joseando yo no diría no ellos estaban vacilándose entre ellos no 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 ellos estaban vacilando entre ellos entre Dallas y ellos tú los veías a ellos hablando y vacilándose entre ellos mismos sí pero en hora de juego como quiera se veían desesperados estaban desesperados pero no los veías al clutch tú los veías como que ya ya los vamos a perder no creo yo veía a Jalen Williams a ese fue el que jugó malito a Jalen J-Dog J-Dog yo lo veía como que medio este es mi año para tocar las aguas para ver cómo es esto para el año que viene venir duro ese jugó malito en esa serie SGA no porque SGA ya vino en el equipo de Clipper ahora ningún jugador va a tener esa mentalidad perdóname Víctor pero la cosa es que esa mentalidad no va a acabar pero eso es lo que yo veía eso era lo que yo veía cuando veía los juegos yo los veía a veces como que ya como que diablo vamos a seguir no metemos la bola no estamos guardiando no 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 había defensa lo que pasa es que Lucas sabe desmantelar una defensa que son otros 20 tú me entiendes y Kyrie yo cuando hablamos de defensa el equipo el equipo de nosotros es uno de los equipos más defensivos somos chamaquitos y tenemos a Luke Doerr que es uno de los mejores defensores terminó yo creo que top 4 en votaciones no de defensive player pero entre jugadores que decían este cabrón Garlea él tiene respeto a la liga exacto y era eso cabrón la falta de experiencia y que cabrón Lucas lo sabe hacer Kyrie ya estaba en esta posición ya sabe que nos van a desmantelar van a buscar la manera me entiendes entonces a veces cabrón nos daban tú le dabas un tiro abierto a Luke a aquel al otro y no la metían y tú no puedes hacer nada si tú tienes un tiro abierto la tiraste y no la metiste pues vamos a asociarla a la próxima posesión y eso fue lo que pasó mira Darwin esa cadena se te ve cabrón gracias papi gracias tú sabes es otro lindo con cojones ya tú sabes hey cabrón hey estás ready tú sabes estás ready uno está chema la pongo y eso es ya tú sabes hey ya tú sabes pero papi no en verdad crédito a Dallas nos dieron lo que hay que hacer es volver San Presti buscarte un hombre grande flow lively y estamos bien ya estamos bien quedan en la liga no y podemos draftear y hacer cambios podemos hacer un montón de cosas créeme que puede traer otra estrella para el equipo créeme que algo va a pasar algo va a pasar el salario no llega yo siento que los ton de la hora están hambrientos como diablo esta es la probadita de los playoffs diablo esto se siente cabrón y perdimos aquí en estos juegos cerrados y esto pero vamos a apretar porque el oeste siempre está ready cabrón so está esa ahí vamos a hablar entonces Denver fue la otra Denver estamos hablando de que los lobos perdieron tres juegos corridos estamos hablando de que ganaron los primeros dos en casa de Denver pierden los últimos tres y después ganan los otros dos y ganan los otros dos en casa de Denver un juego siete estamos hablando de que Denver estaba arriba por más de 20 puntos y después vino ese equipo y Anthony Edwards a romper el culito y Kat cabrón Kat estaba jugando y jefe exacto y la serie como tal nos fallaba a los triples cabrón ok ese juego siete que tuviste ahí ya había un equipo cansado Denver ya había Denver cansado diablo y entonces eso mismo el clutch no existía el clutch el hombre que llamaban el four quarter man que era llamar desapareció nada más con los Lakers que es triste nada más con los Lakers y Adam Gordon que jugó bien hija puta también como hombre clave tampoco apareció para mí parecer la defensa hay que darle crédito a la defensa de los lobos muchacho todos los balones hay toques en todos los balones en todos los balones no importa si es ofensivo o defensivamente siempre hay un toque Nasriff entonces tienes a Gobert Kat después tienes a Mike Conley que fue la diferencia tener ese cabrón de regreso fue la diferencia Tachi McDaniels cabrón McDaniels estaba se quedaron se quedaron los lobos ah los lobos no perdón los Noguets la jodienda ahora es que vamos a tener un nuevo campeón y los cuatro finalistas todos son chamaguitos de menos de 30 años sí de 26 el más viejo es Jokic que ya se eliminó y ahora es Tatum que tiene 26 y Kairi Kairi que tiene 22 Kairi es el último de los viejos sí Kairi tiene 22 de la generación exacto de la generación de los Lebron KD todos esos cabrones y yo dije ah lo que es óspera y mucha gente decía que estos dos no iban a funcionar Kairi, Irving y Lucas yo me guayé mil veces en eso cabrón cuando yo vi ese cambio que empezaron a perder todos esos juegos corridos si no llegaron a los playoffs ese año yo dije mira dejen los memes con los Pacers ¿qué pasó? Indiana Josiao Josiao cabrón un chorro de memes ahí ponen un equipo así como un qué sé yo un equipo y el equipo de de los Pacers un chorro de payasitos cabrón cabrón a mí me saca porque es que de verdad y no es culpa de los Celtics pero ellos han tenido a la mejor la alfombra roja de todos los tiempos literalmente costearon por el este estos playoffs del este aburridísimo Indiana hizo lo mismo está bien pero ese es Indiana Indiana hizo lo mismo porque jugaron contra Nueva York y se le tenían 3-4 muchachos lesionados y en el último juego Jaylen Bronson se jodió la muñeca si se la partió yo creo ahí el juego estaba cerrado se fue desaparecieron los Knicks desaparecieron entonces Indiana también eso fue regaladísimo ahí Boston cabrón llegaste a un equipo de Miami sin un bowler después de cuál fue la segunda ronda para ellos este no fue Filadelfia fue Filadelfia no se quedó se quedó sí cuál fue la segunda ronda este mira para allá ni nos podemos acordar segunda ronda para los Celtics vamos a tener que buscarlo que en verdad galletitas que ahora van a están a leer de un juego para pasar a la final Cleveland mira para allá Cleveland y después el último juego Mitchell se jodió también sí entonces ahora está contra Indiana 3-0 ya están no y que el chiste es que todos los juegos han terminado cerrados sí el primero el primero lo ganaron por el triple ese votaron el juego Indiana votó ese juego cabrón yo estaba tan mordido porque Indiana votó ese cabrón juego en ese tú siempre tienes que dar el foul exacto ese último tiro tú siempre tienes que dar el foul y que se los gane exacto si me vas a ganar gáname en la línea de los suspiros ahora mismo tenemos la serie de los Mavs y los Lobos que los Mavs están arriba 2-0 juegos cerrados cerrados los dos y es el mismo efecto de los Lakers contra los Noguets estás dominando todo el santo juego y a lo último no puedes cerrar yo Antonio igual se veía gaseado en ese último juego dame a Kyrie Irving eso fuiste tú tú lo veías que ya no podía y caminando para atrás ya no podía cabrón cabrón es Kyrie Irving cabrón te tiene corriendo toda la cancha te metió 30 terminó con 30 y la mayoría fueron en la primera mitad en ese primer juego estabas gaseado gorlo y en ese último juego cabrón Kyrie metió dos triples que yo decía cabrón si él empieza a calentar en el triple olvídate saca el juego falló esos dos tiros falló esos dos tiros libres y después metió uno de esquina así de tres a Chiluca cabrón cuando hizo el switch no papi yo dije cuando yo vi el switch yo dije se jodió Rudy Gobert lo puso en un blender y así mismo fue ya yo sabía que se iba a tirar este vasito papi y él mete la bola mejor así que un catch and shoot la mete mejor así y los comentaristas estaban todos de este llamar Crawford fue el que lo dijo llamar contra el juego él dice ah no eso va a ser un step back y un triple de Lucas vela y así mismo fue a Chol lo puso en un blender papi después you can't fucking guard me you can't fucking guard me y después estaba diciendo bye bitch bye bitch y yo diablo este es Lucas sí papi pero eso él le da mucho marito también a Kyrie sí él le ha dado demasiado mucho marito porque Kyrie a pesar de que él es un matador pero tú no lo ves roncando tanto no y el chiste es que Kyrie bajó el rol de él como que si yo tengo que meter menos puntos él hace a vuestro más facilitador también gracias a Dios y cabrón la visión que tiene Lucas es estúpida cabrón lo que es Lucas y Jokic esos dos hijos de punta ya está la conversación de que el mejor dúo sí bueno es debatible es debatible en los play-offs te diría yo que es uno de los mejores dúos en el por lo menos el backcourt porque obviamente estaba Kovic Kovic que eso es intocable pero están han hecho una estampilla por la versatilidad que tienen y los dos han o sea el Lucas le ha puesto más enfoque a la defensa Kyrie Irving más facilitador y está defendiendo no cabrón Kyrie Irving está defendiendo bastante bien Kyrie porque tú sabes esto es lo que yo siempre en los jugadores que son bien dominantes en el balón y que le gusta mucho el yo-yeo como Allen Iverson él y Amal Crawford tú los ves que ellos defienden bien porque ellos saben en dónde va a venir este jugador a hacerte el movimiento y ahí es donde ellos van a meter la mano sin foul y lo mismo cuando se te van o sea que tú sabes que siempre hay un movimiento que él se te va él sabe por dónde meter la mano para hacer y sacar la bola a ver lleva cuatro o cinco jugadas corridas que es así mismo se le van y él hace y ya tú ves el tipo que está perdido porque no sabe dónde está la bola y está cabrón porque Luca tiene las rodillas jodidas porque el primer juego yo creo que estaba sangrando en este también y yo dije diablo cabrón y lo que me da miedo es que se lesione bien hijeputa a que tenga que perderse una temporada completa por eso me da miedo pero a la misma vez él juega bastante inteligente cámara lenta ya tú sabes y sabes buscar jugadores pero siempre se está tirando al piso y está buscándose los cantazos siempre siempre está en el piso y aunque es tan lento Rudy Gobert te va a brincar encima cabrón y va a venir cualquier otro y te va a hacer cabrón ese último juego cabrón Kat jugó tan basura que solamente jugó 26 minutos metió dos puntos algo así fue estaba jugando tan basura que el coach no lo volvió a meter casi en el cuarto parcial no jugó casi nada yo te digo ahora cuánto metió se fue a virar otra vez ah no pero es que ese cabrón 15 15 puntos es un meme cabrón after all that they were asking about y'all no y después y después se lo vaciló Edwards en la entrevista en el post game este Kat dijo after all that y después Antonio Edwards after all that al lado del cabrón al lado del en la entrevista si cabrón ese cabrón es un meme también si Antonio Edwards es un meme cabrón vamos a ver vienes vamos a ver pero papi hoy es juego 3 yo pienso que yo creo que Dallas se lleva esta pero el próximo se lo lleva a Minnesota ahora pasa al revés no a Dallas le gusta a Dallas le gusta perder en casa cabrón Dallas nunca ha tenido un buen récord en casa vamos a ver vamos a ver y yo siento que este juego lo pierde vamos a ver y va a ser lo mismo y velate porque esto va a ser un wake up call para Anthony Edwards y para McDaniels ajá van a ser un wake up call porque esos cabrones no estaban defendiendo bien estos últimos dos juegos y ahora van a venir y van a apretar está difícil van a apretar porque a ellos les gusta a ellos les gusta escuchar a los fanáticos hablando mierda yo me he dado cuenta de eso cabrón a Anthony Edwards le gusta que la gente hable mierda de él y ahí él dice ah sí y se pone el suit se bebe el agua de Michael Jordan y vamos para encima anyway lo veo metiendo un par de triple vamos a ver un par de guiritas en contra de todo el mundo vamos a ver estaremos pendientes especialmente en el juego de hoy pero no estaría sorprendido si mi predicción es al revés porque es que eso siempre pasa salado ahora somos un pote de sal cabrón somos el nuevo playmaker cabrón el nuevo playmaker cabrón y ustedes le creen a Anthony Edwards que las prendas de él son tan fake sí yo la creo no le importa nada el flow visto no le importa nada en verdad se ve se ve él es un huele bicho cabrón se nota que tiene 22 años se nota que es lo que está para joder cobrar la funda y joder y esa sinceridad hace falta también porque es como que cabrón todo el mundo es bien y más él que está bien yo creo que es uno de los más influenciados y tiene el ticket para hacerlo también que es lo más cabrón tiene una papi con Adidas la tenis está bien pilla y súper buena se están vendiendo se están vendiendo entonces ahora hizo una colaboración con Bose hizo una colaboración con otra gente está haciendo entrevistas está haciendo estupideces está influencial está ready la semilla de Jordan para cerrar estos son jugadores que ahora mismo están calientes corta banca empieza playoff edition tenemos a Luka Anthony Edwards y Jason Tate ya los míos están en orden literal se acabó el cemento se acabó el cemento es que no hay más nada que decir aquí obviamente cabrón Luka lo que está haciendo en la temporada como tal regular y en los playoffs está rompiendo cabrón hay conversaciones de que el único que estaba haciendo esto era Jordan Lebron y este cabrón de Luka está en esa conversación entonces Anthony Edwards sabemos un chamaquito de 22 años que cabrón acaba de eliminar a Kevin Durant lo barrió acaba de eliminar a los campeones Jokic ¿me entiende? Tatum cabrón Tatum me cargan siempre ese nombre le queda perfecto Jason siempre me cargan Tatum ¿me entiende? cabrón Brown si llega a hacer la final ahora mismo Brown se lleva a ese MVP de finales es playoff edition como quiera lo dejo así me acabo de dar cuenta de eso que es playoff edition pero como quiera como quiera está perfecto así yo pienso literalmente Tatum has sido alfombra roja todos los años siempre es alfombra roja cabrón menos cuando jugaron contra Miami que estaba Bordler en su pick y sudó y sudó así que vamos a ver vamos a ver que dicen aquí por eso es lo que tenemos hasta ahora si Boston llega a las finales va a ser la conferencia del este más Mickey Mouse desde Lebron cabrón desde Lebron para Miami va a ser la más Mickey Mouse vamos a ver así que ahí está esa comenten a ver su selección pero yo creo que esa está fácil para todo el mundo y con tú y eso a Lebron se le hacía difícil a veces jugaban seis juegos siete hasta y tu papi barría la primera la segunda en cinco juegos y esta se va en barrios otra vez abrón que no es que eres dominante es que te están cargando Jason Taylor no ha tenido todavía hasta el sordo y un juego que tú digas de esta temporada vamos a ser claro que tú digas diablo cabrón no ha tenido la necesidad pero cabrón Brown ha estado rompiendo culo de izquierda a derecha y si no es Brown es guay tú sabes y eso están sin porcingi exacto están sin porcingi pero vamos a ver yo digo que el campeonato obviamente está en el oeste eso está ya ¿tú crees que si Dallas llega a la final le ganan a los Celtics? sí obviamente una serie cerrada pienso que se acaban seis yo no siento que le puedan ganar a los Celtics cabrón cabrón le comieron el culo a los Clippers se caga cabrón claro le comieron el culo a los Clippers ok sí y ahora vas a tumbar al equipo que tumbó a Jokic cabrón esta gente están ganando a Pujau a Indiana por dos o tres puntitos cabrón esa gente se los pasean cabrón Lucas desmantela esa defensa cabrón el único juego que no fue Pujau fue el segundo que ahí ganaron por 16 ahí eso fue pero pero es Indiana es Indiana es Indiana es Indiana que no tienen a Halliburton cabrón y perdieron ganaron por tres puntos el otro juego exacto y Indiana estuvo cabrón Indiana estuvo alante par de veces y ponte a ver los highlights no tienes que ver el juego pero ponte a ver los highlights cabrón el movimiento de balón de los Celtics y todo yo no estoy ni viendo esa serie no la estoy viendo tampoco tenía chance ayer porque ayer no hice un tres puñetas y no lo vi me he puesto una película sabes como que porque ya yo sé entonces ese baloncesto del este no es tan especialmente los Celtics cabrón ellos se ven bien en papel pero los ves ahí cabrón Duca los va a desmantelar va a descabronar esa defensa los va a descabronar ya tú verás y los lobos ni se diga tú crees que Drew Holiday no pueda parar a Luka nadie puede parar a Luka porque Drew Holiday ni Kyrie Irving cabrón nadie puede parar a Kyrie Irving cabrón pero Drew Holiday aquí tú vas a tener que coger dos dos opciones Derek White a quien va a coger a Irving estoy asumiendo y a Drew Holiday a Luka como quiera vas a estar explotado va a estar explotado cabrón y entonces tiene a Horford que es el que está jugando centro contra Gafford y el otro que Horford tiene cuánto ya como 37 y si viene PJ Washington con el huevo parado es un viejo es un viejo verdad no sé yo pienso que el campeonato está en el oeste te digo ahora cuánto tiene Horford como 40 37 tiene la edad de Lebrón el Domi Lebrón tiene 39 has visto ahora que decimos eso no has visto los edits que le hacen con la canción del Alfa no él estaba hicieron una entrevista y uno de los jugadores de los Celtics estaba sentado en la del y él dice no que estoy aprendiendo a hablar español y a Horford dice no porque él es de lo mío y después cuando te dices más yo digo ah sí sí y a Horford matando metiendo triple cabrón es verdad esa canción está pegantito los memes están cabrones los memes están cabrones cuando me voy a casar con mi novia latina y vienen los hermanos y me dan un speech manica 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 cabracho se guillan pero nada eso es lo que tenemos ahora para NBA vamos a la noticia tú sabes que hay dos o tres cositas aquí candente yo quiero empezar yo no estoy tanto en esto de la política pero esto es algo bien sensible verdad el presidente de Irán que se estrelló en un helicóptero verdad y eso como que revolcó a todo el mundo porque tú tienes a este pana que obviamente como es que le dice la palabra que estoy buscando que es de esos que suppress ah como un dictador ajá está en ese flow la cosa es te interrumpo rápido la cosa es que él es el presidente pero ellos tienen un supreme leader el supreme leader es el que es el dictador que es medio dictador que es el que se pasa hablando mierda con Estados Unidos yo creo que ese él se monta en un helicóptero y que pasa que en ese día está nublado y al parecer este helicóptero que ellos tenían estaba super viejo y entre las nubes y la neblina pam se estrellaron pues ya tú sabes que vienen las teorías las conspiraciones una dicen que pues la CIA está trabajando overtime ah la CIA está de regreso los memes otros dicen que fue el Mazars que son los de Rusia yo creo que son los Mazars ¿no han escuchado de ellos? no ellos son como servicios secretos pero de de Rusia de Rusia pero si ellos son Mazars ¿no han escuchado de Mazars? pero ellos son ellos son malgados Rusia e Irán si Irán tiene un poder Rusia China Irán Corea del Norte y Brasil eran la nueva orden mundial pues la gente estaba diciendo que era eso que posiblemente Irán se está tratando apoderar de todo exacto uno de los aviones plantaron nubes para que se neblara que si esto había muchas teorías y eso cabrón que la gente está diciendo que la lo o sea lo que va a pasar que obviamente va a haber el impacto mundial que va a tener esto va a ser grande y va a ser más en el lado negativo porque obviamente ahora hay una pelea de quién va a tomar las riendas van a haber lesiones de aquí a 60 días y el gas petróleo todo va a subir puede que haber sabes que pasó una crisis que se yo yo digo como el diablo es bien difícil porque ellos son lo que le llaman los parlamentarios el parlamento pues ellos tienen ellos tienen ya sus vacos ellos tienen todo ready y son gente de ellos mismos que no alguien va a tomar el poder pero por esos 50 días 60 días a que vuelva esa reelección si por eso ahora es el vicepresidente y el vicepresidente tú vas a ver que las elecciones van a ganar porque es que es así hay una mafia esos países siempre son así Putin hace lo mismo este Kim Jong-un hace lo mismo toda esa gente hace lo mismo y la cosa yo entiendo por donde tú vienes porque Irán está supuestamente los Houthis los Houthis son un país es un un grupo de rebeldes que ellos son los que están controlando un canal que pasa por entre medio de Irán y estos países de África que ese es el puerto de los más importantes y ellos han ido con ataques y con mierda a los israelitas han ido con ataques a otros países Eretrea que es otro país que está en África también tienen problemas con ellos se meten en los barcos porque son piratas también los cabrones cabrones es que eso es un crical y obviamente papi el pueblo entero de Irán estaba de fiesta estaban celebrando la muerte del pana yo vi lo contrario no yo vi que estaban rezando y todo para que él saliera no papi esa gente mucha gente estaba papi celebrando y celebrando y esto ha creado también cuando está difícil creerle a la media sí exacto depende de donde tú estás viendo pero yo me puse papi en un deep dive me puse a buscar bien y estaba todo el mundo celebrando gente que son periodistas grandes también estaban andando a su lado y que también han salido otros países que han dicho creo que España y varios países más que han dicho como que estamos ahora estamos al lado de Palestino reconocemos lo que está pasando y estamos al lado de ellos España dijo eso busca papi se pueden buscar un lío con la nato se pueden buscar un lío con la negro porque ahí es donde se vuelve revolución pero entonces ahí es donde entra Estados Unidos Estados Unidos está con Israel aunque ya dijeron que no iban a suplirle más pero como quiera están ayudando todavía pero entonces estos países que están en la nato cabrón Francia España todos esos países están en la nato que ese es el grupo el conglomerado de los países que es importante cabrón es que por eso te digo que no estaría sorprendido si explota que yo tengo que ser militar yo no puedo hablar de muchas cosas cabrón yo sé tanto y no puedo hablar de nada no te queremos que te lleve tranquilo pero nada estaremos al tanto eso es un tema bien delicado en verdad que estás hablando tú Víctor cabrón tú no sabes nada por lo que se rellenan ahí los aviones echarle gasolina a los gatos a los aviones tristemente es la verdad papi pero jodiendo yo sé porque mi trabajo en el army era una mierda y yo sé muchas cosas bueno reuniones de que tenemos que dejar el teléfono las llaves y todo afuera nada así y yo y esa me la perdí cabrón quería saber que iban a hablar pero me la perdí el primer humano habló el primer humano que tiene el Neuralink y una entrevista viste eso y el pana literalmente puede controlar a una computadora o sea el mouse literalmente con sus pensamientos se vio tan trippy porque era como que él estaba estoy jugando ahora mismo al jedré y estaba moviendo las cosas quiero ir al web y todo papi con su mente el tipo le estaba preguntando y él como que si si es que esto o sea yo no me veo afectado al revés me veo con más conocimiento y hostia y como que esto apenas está en desarrollo entonces a mí me da curiosidad porque yo digo ok cuando hagan una actualización como que vamos ahora a implementar el AI que tú puedas hablarle mira búscame esto lo otro como carajo se hace eso por una actualización caga Elon y tú mira ahora puedo tú sabes tienes en una silla por tres horas actualizando actualizando Matrix cabrón pero fue un éxito que yo digo diablo papi esto es asombroso pero a la misma vez da miedo el cabrón tú sabes como estaba haciendo las cosas él no estaba ni mirando la pantalla él estaba hablando con el tipo pero su mente era lo que estaba diciendo que era lo que él quería escoger o sea no estaba traqueando los ojos era la mente exacto el periodista estaba diciendo como que tú lo estás haciendo con los ojos o con la mente con la mente nada papi había un tipo allí con un mouse con bluetooth eso es lo que yo estoy pensando hace rato ese es por el lado hay un mouse con el bluetooth ahí hablando sí 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 y en su mente pornhub.com queee a ver a danger latinas calientes que 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 iba a decir que iba a decir escuché Niki ¿qué pasó? no 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 normal que esquipeamos un tema para obviarles lo que iba a decir no no cabrón esquipeamos un tema en el género ¿cuál? el Johnny la colaboración oye yo no estoy tan al día con esa de OnlyFans y toda esa vuelta pero vi no 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 yo digo el Johnny yo sé la colaboración eso es lo que iba a decir eso es lo que iba a decir lo de Johnny Sims pero está hablando del Johnny el perro de Lua ¡ah! déjame cambiar de Johnny rápido eso es Johnny pero papi yo no estoy ¿no estabas al día de eso? no estoy al día pues Lua había conseguido un perro ah no eso sí eso sí de los otros no vamos a volver a robar olvídate vamos a volver a robar yo me mantengo en el perro porque yo no sé de lo que están hablando ahora habla del perro ahora del perro Johnny Johnny oye papi que pues el sistema que es una porquería un vecino se quejó de que el perro siempre estaba rialengo ladrando por la noche lo buscaron se lo llevaron y lo llevaron un chelter de esos y allá pues eutanasia porque no hay sistema entonces él se quejó él llamó ¿pero el perro fue que se le escapó de la casa? ¿qué es lo que no entiendo? porque ¿cómo caras otro día? el perro venía fuera el perro siempre estaba afuera en la casa y él venía y se quedaba con él y hacía cosas con él pero el perro tenía collar y todo eso entonces no entiendo ¿por qué entonces tú vas a dejar un perro afuera? si es tuyo y tiene collar déjalo adentro porque si es el caso si es el caso cabrón pues te la buscaste baby eso lleva tiempo eso es ahora que la gente pues probablemente gracias a Lua porque en verdad gracias por dar Lua a eso pero coño si tú sabes que llevándolo a tu casa pero eso que no no me explico tú te lo llevas para videos musicales entonces lo tienes afuera eso es lo que no me cuadra porque lo que él decía era que él no tenía mucho tiempo para estar en la casa porque él no estaba casi nunca en la casa déjalo en el patio pero él exacto pero él lo dejaba suelto entonces hay una negligencia exacto hay una negligencia de los dos lados porque tú eres negligente porque no estás cuidando tú y para qué tienes collar para qué tienes collar llama mira si lo vamos a coger afuera pues te lo vamos a poner a dormir ahí fue donde fallaron ¿me entiendes? por eso es que te digo que hay negligencia de los dos lados el perro tiene collar el perro tiene de dónde es y tú como quiera te lo llevaste y lo te lo llevaste para cherte y lo pusiste a dormir triste triste el caso es una loquera pero pues de los dos lados hay mal hay mal juego hay mal practice como quien dicen de los dos lados sí de los dos lados ahora Johnny déjalo ahí porque eso hasta acá pasa sí aquí por vacilón cabrón eso es algo normal aquí no quieren aquí no quieren perros en la calle todo pasa a cabo en la calle limpia normal eso es vacilón en Puerto Rico es que pues no hay tantos sitios que ayuden a los perros eso es por eso que tú ves 35 perros juntos en una esquina y la cosa está mala allá con los perros están todos lados están bien realengos eso ya va a tiempo sí eso ya va a tiempo eso es de que yo vivíamos todos vivíamos allá siempre cuando yo fui ahora en marzo yo me fui hay una curvita entre salinas y calle que le llaman la curva del del swing ¿cómo es que le dicen el swing? del columpio la curva del columpio pues cabrón allí allí los dejan tirados o sea tú puedes estar allí tranquilo y ver a una persona que soltó y los tiró allí cabrón allí llegan perros de raza perros de dinero perros que tú sabes que valen fácil como dos mil pesos el perro y estaban allí tirados está triste la cosa cabrón y a mí me da a mí me da una pena cabrona pero pues hasta cierto punto uno puede ayudar cabrón yo eso es lo que yo tengo hasta ahora que ha pasado por ahí en las noticias quiero pasar aquí a las series y películas yo ayer vi el planeta de los simios la película está buena es que papi esa gente se la comieron en verdad toda la saga si tú te la pones a ver desde que salió papi ese cabrón y en esa verdad él no está ahí ya no porque pasaron generaciones pasaron muchos de generaciones pero está bien dura quiero verla quiero verla porque está he visto mixed reviews en las redes y no me dejo llevar por eso porque cabrón a mí me encanta la saga esa o sea yo estaba a punto de verla yo no soy tan fanático de por lo menos la vieja ya cuando volvieron con jane franco y qué sé yo esa ahí me empezó a gustar pero cabrón la película es una durísima la viste el fin de semana pasado no ahora y él en el cine sí porque ya salió el jueves verdad algo así no no salió la semana pasada no salió hace tiempo el que salió el jueves fue Mad Max Furiosa ah Furiosa es verdad pues yo ¿qué le da? a Shadow le doy un 9.5 es que esas películas se van bien fuerte como que obviamente los apes están apoderándose y ahí ya son ahora los monos son los humanos exacto ahora tú ves los humanos como los usan ahora nos tocan ahora nos tocan a nosotros cabrones y vamos a hacerte pruebas vamos a ponerte en el laboratorio vamos a meterte en jingida por el culo ¿la viste regular o la viste de IMAX? ¿a viste regular? regular yo la quiero ver IMAX porque IMAX es otra cosa sí no papi Open IMAX la volvieron a traer al cine ¿sí? sí sí eso vi que está tan hija puta sí es que papi la película está demasiado cabrón no la he visto no la he visto está demasiado si tiene a Cillian Murphy papi Cillian Murphy se comió ese papel hay un montón te apretaba la bovinita ha hecho cabrón yo cada vez que yo voy en Netflix sale Piki Blender y ha hecho la quiero ver otra vez ese mejor papel que ese hombre ha hecho cabrón ok yo aproveché obviamente que estaba de viaje y descargué un documental que está súper hijo de puta este documental se llama El Pulpo o sea la conspiración americana y este este documental desenmascara varias cosas de los Estados Unidos y todo comenzó con este reportero en los 90 que se llamaba Danny Casalero era americano criado así medio italiano pues qué pasa que el pana empieza a investigar esta situación de esta compañía que estaba haciendo este un sistema operativo para venderse al gobierno para recolectar data y establecer la data para que estuviera segura pues qué pasa que el pana el dueño de ese sistema operativo se lo había vendido a los Estados Unidos pero en los Estados Unidos no quisieron pagarle lo que le debían que era 6.8 millones y se oye fue a corte el caso se fue viral pues qué pasa que el reportero Danny agarra ese caso y empieza a investigar y a través de esa investigación para tratarle de desenmascarar porque los Estados Unidos no quieren darle ese dinero descubre muchas cosas y por eso le llaman el pulpo porque él viene está atado a una cosa de los Estados Unidos que viene y conecta con otras cosas pues una de las cosas que este documental habla es el las elecciones de Reagan del presidente Reagan ajá fue como que alterado porque en alguna parte en los 80 cuando él estaba antes de ir a la oficina tenían a unos rehenes americanos esclavos allí en Irán qué pasa que en ese tiempo el que estaba en oficina era Carter y Carter no podía hacer nada porque no está al tanto de la situación pues qué pasa que Rogan dice yo tengo todos los de estos yo los puedo liberar tan pronto llega a la oficina así lo sueltan que la gente empezó a decir espérate wow brother tú tenías algo que ver con esto tú fabricaste esto para ganar votos me entiende ese es uno de los reflags que él descubrió en esa vuelta pues la otra era que qué pasa que en la medida que se va desarrollando el caso él está tratando de escribir un libro qué pasa que él está descubriendo eso está descubriendo muchas cosas más él se va a encontrar con alguien importante en un motel o en un motel en este caso en en Virginia pues el pan aparece muerto en la bañera con las muñecas cortadas pero profunda y lo que hicieron a suicidio suicidio pero la autopsia dice pero papi los cortes eran de que uno mismo no puede venir y hacerse el motel porque lo tienen los dos entonces si tú te vas a suicidar tú no vas a ver sangre en las paredes tú no vas a ver sangre ramado en el piso sabe que es cuestión que llegaron allí y lo vieron en la bañera así tirado con sangre en todos lados y como que entonces los familiares todo el mundo empieza a decir mira yo conozco a Dani él no es así él nunca y él lo dijo hasta se lo dijo a su hermano si algo me llega a pasar no fui yo pues ahí es donde se pone fea la cosa porque ya empiezan a entrevistar y otros reporteros empiezan a buscar entonces este documental como tal se trata de otros reporteros investigando que le pasó a Dani y descubriendo más cosas todavía pues que pasa que otra cosa que me llamó la atención de este documental fue que hay una reportera que estaba en San Francisco y ella dice yo fui a una reunión con estos tipos de poder y yo me siento en un apartamento me siento y yo me ponen un video mira este tú ten cuidado con lo que estás reportando porque tú no sabes en lo que te puedes meter y yo te digo esto porque yo tengo yo tengo el poder yo te voy a enseñar un video ella pone el video y el video que ella pone es el video de Kennedy del asesinato tú sabes que lo que tú estás acostumbrado a ver es que le disparó un sniper de lejos de lejos ¿verdad? este es el video real entonces el video real sale según ella ella lo está contando no lo enseñan nunca el mismo driver lo mató el mismo driver se vira ¡Bah! y hay pales de videos que si tú buscas bien tú puedes ver como que porque está obviamente moviéndose está para allá para que los 70 o 60 por allá la cámara no tenía exacto pero que también yo me puse a investigar ahí en profundo de que había un chamaco con una sombrilla y cuando él abre la sombrilla ahí es donde empieza el disparo y vieron varios disparos y entonces en ese revolú de que fue un sniper a lo mejor pero todo el mundo está diciendo que fue el manejador ¿me entiendes? entonces esa fue una que me dejó a mí como que ¡eh! a puñeta el punto es que el documental está tan cabrón y que todo conecta con esto lo otro y los poderes que tú dices diablo papi ya yo sabía todos sabíamos casi que siempre lo hablamos los Estados Unidos papi eso oscuridad profunda y vamos a hacer todo lo que sea necesario para hacer lo que hay que hacer aunque sea en contra de lo que nosotros creemos tú sabes y al final pues no pudieron al final del documental no pudieron descubrir lo que es ¿por qué? porque el chiste que también es que Estados Unidos ese mismo sistema operativo se lo empezaron a vender a otros países pero era para poder ellos espiarlo a través de ese sistema operativo y eso también rompió como que mira la CIA está haciendo eso también diablo y eso rompió esquema y empezó ahí y los presidentes obviamente no negaban que si esto y papi el documental super cabrón te deja como que cuestionando aún más todavía como que diablo y cosas que asesinatos que pasaban que era como que este cabrón de poder trató de abrir un casino en una tribu bien pequeña en California prometiéndoles que le iba a dar dinero y no lo que quería era venderles almas por debajo del radar y cuando los los de estos de la tribu decían mira papi nuestro dinero va a tomar tiempo va a tomar tiempo y pa les daba para abajo ah tú quieres cuestionar a chilo papi mandó a unos sicarios para la casa de ellos y los mató ahí detrás del patio a lo que era cabrón papi el documental está ¿cómo se llama? tengo que verlo American Conspiracy The Octopus Man ahí me salió pero no lo vi está ready yo no sé cómo me está funcionando Netflix en estos momentos está ready si lo quieren ver denle un ojo si está en esa vuelta está en inglés me imagino que tiene su título en español claro pues de Netflix exacto yo vi la serie no sé si la has visto el documental lo de Ashley Madison no este Ashley Madison es una aplicación que se creó para tú ser infiel a tu pareja yo vi los cortes háblame si prácticamente es como un dating website pero es para pegarle cuerno a tu pareja entonces la otra persona también le está pegando cuerno a su pareja anyway la mierda es que nada la aplicación ha hecho se fue bien de lejos 33 millones estuvo hasta que pasó este revolú 33 millones de usuarios estuvo hasta que pasó este revolú exacto y papi el mercadeo es un vacilón cada año me empecé a reír porque decía algo como que love que se yo algo de affair have an affair love is que se como que el amor es aburrido tengo un affair la mierda es que el mercadeo que hacen todo el revolú el peor es que cuando ya están en los 37 millones vino un hacker no se que carajo hackeo el sistema hackeo el sistema y cabrón este ya se por donde viene expuso a todo el mundo que estaban ahí en el website en el dating site y había gente de la política influencer hubo uno que era un influencer cristiano que es la historia que enseñan en el documental un influencer bien cristiano que es su familia que se yo papi que lo descubren ahí se fue a enviar por eso también estás rediendo el documental sí está bien es una loquera yo me acuerdo de ese website también porque lo anunciaban o sea en los after dark de esto los anuncios y no sabía de qué carajo era para ese tiempo pero sí de eso es es como cabrón ese chotearte bien cabrón pero el pana papi choteó nunca se descubrió quién era hubo un par de víctimas pero cabrón estuvo tan cabrón que cuando cuando pasó el revolú ellos no fueron donde la policía porque ellos mismos estaban truqueando a la gente ellos tenían algo que si como cabrón tengo esto págame era un website fatulo porque entonces el para tú salirte podías pagar 20 dólares y te borraban todo el historial todo lo que todo lo que tú tuvieses en ese website te lo borraba eso es un refluxo embuste no lo borraba nada te borraba la cuenta que no se veía pero todavía está ahí la data entonces toda esa data salió cabrón toda la gente que ha hecho la contrademanda y las demandas también la que ese website todavía está abierto diablo cabrón eso en verdad en cualquier mente de que papi estás en una relación mala quieres pegarle con él no cabrón esa es la peor manera de hacerlo cabrón eso es lo más estúpido de verdad diablo entonces ¿cuál es la mejor manera? lo puedo decir cabrón me oculto cabrón yo sé que cabrón tú no quieres tener nada en la computadora exacto data cabrón un hacker de esos no sé cabrón a lo que era yo ayer me puse a ver quería ver la película de Jurassic Park las nuevas que han salido pero cabrón la vi en HBO que es donde la tienen que es la del 2014 y me salieron anuncios en pleno achiloquité para el carajo eso a mí me saca por el techo cabrón pero me puse a ver Mortal Kombat la que salió en el 2018 y está mala en verdad está mala no pensé que iba a estar tan mala pensé que iba a estar buena y la OG obviamente está mil veces mejor pero esta está mala mala en verdad no la historia sabe como que la vi completa porque dije ya que carajo ya estoy aquí 20 minutos en verdad no me corrió en verdad le doy un 4 ahí apujado para ser generoso pero está bien mala la historia está mala y para salir en el 2018 me esperaba mal es que estaba bien forzada ¿tú la viste ya? sí yo la vi cuando salió la matura en la OG la vieja sí con el efecto especial bien bien la de esa sí pero papi exacto estaba ready que Goku Goku mira yo Liu Kang le quitan el soul era verdad que él se despertaba y hostia tenía sueños así qué sé yo esa está ready esa yo la vi cuando salió en el cine la primera vez y fue porque no tenía nada que hacer un día me fui para el cine y yo dije vamos a verla a ver me gustan los juegos vamos a ver si la película está buena y eso es lo difícil tremendo escrache sí tremendo escrache la vi ayer por joder así la gente está hablando mucho de esto de Challengers la película de Zendaya oh sí carón qué es eso hasta mi mamá hasta mi mamá está diciendo hasta mi mamá está diciendo para ver eso sí bueno yo no la he visto pero todo el mundo está sí un trisón pero es de triángulo es más del ambiente que de nada o sea es literalmente que la película es más del ambiente que de nada en serio sí porque salen ellos dos son los que están teniendo esa conexión sexual no pero es un triángulo es un triángulo sí pero ellos dos son los que están teniendo la conexión bien genuina y después ella es la que entra son los que he visto en los reviews yo no la he visto no me interesa verla cabrón pero eso es lo que se está diciendo cabrón pero que la gente está poniendo fotos de después de ver Challengers y todos los asientos mojados en el cine y yo pero Zendaya está como que venía por nosita últimamente papi veniendo su alma ya tú sabes a suerte si ya hay que llegar a ya lo partieron ya ya ahora viene pues me toca a mí el Redemption ya tú sabes este para cerrar yo les tengo una historia si ustedes tienen algo me van a saber pero yo papi esto es un vuelo mira pero primero primero esa cadena te queda cabrona gracias 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 mala mía hace un frío bellaco acá adentro debe estar lindo y toca gracias tú sabes tú sabes mira con la verdadera bichota la verdadera la verdadera tú sabes estamos volados vamos vamos escupe esa historia papi esto es como un vuelo de rutina normal se convirtió en una pesadilla pues qué pasa esta es la historia de este piloto que ya era un piloto papi con más de 10 años de experiencia está en sus 40 era una rutina normal para él estamos hablando de que este vuelo era un avión bastante grande y este vuelo salía de Rusia Moscow a Hong Kong vuelo de 13 horas pues el piloto se llama André y él tenía el copiloto de él que era un pana que él odiaba mucho no le caía bien y él ya estaba como que diablo este vuelo va a ser un vuelo bien aborrecido pues qué pasa que él viene y entra hace los protocolos y ahí entra el pana el que él odia vamos a llamar el hater pues el hater ya empieza a hablar papi ya tú sabes estamos emocionados por este vuelito esto ya es rutina traje hasta a mi familia les tengo una sorpresa ok se sientan y van a despegar despegan y ya el pana sigue hablando yo soy un tremendo padre yo soy un mi hijo va a estar en fútbol aquel está también en lucha libre que si esto pues ya el Andrés está cansado como que este cabrón que mucha mierda habla mira papi 5 horas ya de vuelo toma toma la rienda yo me voy para atrás a dormir a coger una siestita se va para atrás y atrás tenían como que una fila de asientos para que ellos se descansaran y que se yo y él está ahí y era más bien ya como a los 10-15 minutos él siente que el avión como que se va para el lado y es como que coño está el autopiloto porque es un viaje recto por mayor parte le dice es como que muy pronto para que el avión como que ya esté dando para el lado y esté girando para este lado y el autopiloto es bueno corriendo eso como no 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 papi ponte pues él está se acuesta a dormir para atrás otra vez y en una él siente como que el jamacón otra vez pero un poquito más agresivo a diablo espérate se levanta y dice déjame ver qué está pasando y cuando él se va a parar el avión tiltea aún más que él como que no se puede ni parar solo está así y la gente está como que y él como que diablo déjame tratar de ir pues el avión se endereza un poquito él trata de rápido avanzar está viendo a los pasajeros paniqueándose esto lo otro pues cuando él está allá por abrir la puerta el avión viene y hace así pero extremadamente así de que él llega al punto que él miró por la ventana y la presión de hacer eso así y los turbinos o sea el avión se está empezando a craquear y la turbulencia empezó ahí bien cabrón suele estar ahí como que diablo no puede hacer nada porque obviamente está subiendo bien cabrón pues cuando él logra con toda la fuerza abrir la puerta y asomarse él ve que el hijo del piloto tiene el avión cabrón tiene la rienda pues cabrón él trata pan en lo que trata de enderezar el avión el avión viene y hace como que un giro así y ya cuando él trató él no podía hacer nada porque ya él está en contra de la gravedad ¿me entiende? ya el avión estaba fuera de control al punto de que ellos se llegaron a estrellar se estrellaron ¿sabes? y terminaron en Silveria yo creo que Silveria Silveria y los 75 pasajeros todos se jodieron ¿y quién vivió? nadie ¿y cómo carajo tú sabes tu historia la black box porque tiene cuando tú estás en el aeropuerto tú tienes en la torre de control tú tienes lo que es la simulación de lo que pasó o sea la ruta del avión porque él se acostó y todo se levantó dijo esto vio al nene cabrón eso lo dice todo el black box el black box el black box coge las voces exacto se escucha solamente lo que está en la caja descansa no venga a salvar el víctor no pero tú no puedes buscar la historia búscala yo la busqué cabrón yo tampoco me voy a tirarle pecho el black box estaba diciendo se escuchaba la gente cuando él se acostó se levantó sí estaba roncando el de ah diablo soñó que había pasado algo pero eso es lo que se dice no pero ese choque pasó sí el choque pasó el choque pasó de que todo eso pasó no estoy seguro pero el choque sí pasó metiste mucha sopa mucho mucho condimento lo que de verdad fue lo que de verdad fue fue el nene el hijo estaba guiando eso sí eso sí por los movimientos erráticos se sabía que había otras personas exacto y en la caja de ellos porque ellos usan los audífonos y se escucha eso coge todo el audio que tú estás diciendo a la torre de control a todo y eso lo guarda y eso es lo único que sobrevive siempre a los aviones y porque eso está en la nube y pues supuestamente no no es ni de la nube cabrón eso mismo ahí adentro tiene una de esto y ellos la sacan lo rompen y sacan la jodienda no pero eso como quiera se graba ah bueno sí pero para ese tiempo para ese tiempo no existía la nube pero eso fue en los 70-80 todo como quiera sí sí porque acuérdate que la aviación también tiene que ver con la milicia y todo eso la milicia tenía esa tecnología y se la pasan a la torre de control tú me entiendes maybe no sé pero yo vi esa historia también me reí porque diablo en serio se sabe que esta persona hizo todo eso yo vi la historia también y en verdad en verdad yo me entretuve lo vi completo y dije espérate no hasta yo cabrón diablo quien sobrevivió esto yo lo vi en youtube quien lo contó yo lo vi en youtube no pero yo lo busqué después de ello busqué y ese choque pasó y a base como dice el black box como que mira obviamente tú sabías ese día ese mismo piloto trajo a su familia que eso es lo que la gente como que cuando pone las piezas ah este hija de puta dejó a su hijo volar pero a mí me dio risa una risa cabrona cuando dicen no él se estaba moviendo para el frente para buscar quien era el que estaba guiando el avión y yo y cuando fue pero como lo saben si todo el mundo murió cabrón y que se abrió fuerte y cuando iba a abrir la pieza cabrón cabrón pero la victoria está buena tiktok de cáncer cabrón y la pendeja es que el video de youtube tiene hasta una simulación del avión haciendo la puesta ah este está válido por lo que tú dices lo del black box y no sé yo pero cabrón se despertó me ha costado de mí que es de cáncer está bueno para netflix capi pueden hacer un documental por lo menos le di break a que él matara exacto y después solo como de verdad hacerlo cabrón por algo lo conté como que yo lo voy a contar y yo sé que el güero es bichery va a venir he's gonna debunker it fine porque hasta yo yo se lo dije a Vanessa y dije esta historia está ready yo se la conté para ver si ella estaba y yo lo contándole y ella ahí ah y yo dije aquí es donde se cae la historia como carajo saben y ella dijo ah no si pero como quiera está bueno yo pues dale si tú lo voy a conseguir bien pues dale yo lo voy a contar como quiera pero ella estaba pensando ya te lo viste pero ella estaba pensando el pana yo estaba yo lo había visto yo estaba esperando el pana salió yo no iba a decir nada hasta que diera aterrizaron sobrevivieron dos o tres personas y lo contaron y lo contaron y vivieron para contarlo mira cuando yo estaba en ese avión yo te digo que yo vi al pana se cayó así y después trató de abrir la puerta que se levantó se dio cuenta me voy a contar de mí otra vez eso fue lo que me mató si si como carajo sabes si cualquiera lo ve y dice que película es esa si parece de película cabrón yo lo pudiese contar en una película flow la de la de la sociedad de la nieve así ese flow si esa película está bien hija de puta cabrón y los efectos especiales de esa película los sonidos todo cuando ellos chocan la primera vez que se escucha todos esos asientos moviéndose y el craqueo y todo si si esa parte quedó bien yo dije que y la parte cuando la avalancha si no la película está bien hija de puta eso merece un Oscar la pendeja es que yo la vi yo la vi en un vuelo cabrón yo estaba desesperado eso me pasó también con una película que es de que esa de george clooney que yo vi flight en un vuelo tú viste flight en un vuelo de Washington que estaba viviendo que supuestamente se estrellaba el avión que si no fuese por él no fuese verdad y nada lo mismo es con la de soli cabrón la de soli la primera vez que yo la vi era un vuelo de Southwest no de JetBlue y tenían las películas gratis en el site de ellos y yo vi cabrón soli que ellos se estrellan en el Hudson River cabrón vamos a cerrar puñeta si llegaste hasta aquí comenta doble R con mayúscula minúscula doble R papi ya ustedes saben Corillo está de regreso a la trinidad el mejor podcast de todos los tiempos no hay discusión hace frío nos vemos